Yo que pasa chavales, hoy os traigo las últimas partidas, los últimos dos sets de este split de la SPL Hoy os traigo las partidas de Oni Warriors vs High Dragons que he de decir que me parecieron un poco falta de respeto Sobre todo para el espectador, porque bueno ahora mismo la veréis pero no sé por qué Los Oni Warriors decidieron que, bueno evidentemente no se jugaban nada No sé si han quedado sexto o quinto, la verdad es que me importa bastante poco Pero bueno, como veis no se jugaban nada y decidieron pues empezar off-roll las partidas No sé por qué, no es gracioso, es la liga profesional, no tienes por qué trollear Pero bueno, la primera partida la vimos entera, la segunda creo que la dejamos a la mitad Y nos pusimos a hacer una tier list de skins Porque sinceramente era un tostón ver cómo estaban literalmente trolleando, ya lo veréis Pero bueno ahí os dejo las partidas y luego también os traigo el set importante para los Leviatanes Contra Solar Scarabs porque ayer ya visteis que los Titans perdieron contra los Volts Así que los Leviatanes dependen de sí mismos, de si quedan, bueno de si ganan contra los Scarabs Para quedar primeros en este split, así que nada chavales os dejo con las partidas Y nada hasta aquí la SPL, evidentemente pues ya habrá la semana que viene o la siguiente No sé si los Playoffs y luego pues las clasificatorias al Mundial y demás Bueno lo que ha habido durante todo este año y el año pasado Así que nada chavales os dejo con las partidas y nos vemos esta semana Adiós, un besito Se ha bajado una Nike, yo creo que también O Nike o Cthulhu o algo así seguro Y yo Farid, me apetece echarme un Pokémon tío Para que veas, ¿eh? ¿Cómo se juegan con esos cascos? No entiendo nada Nadie le gusta jugar contra una Arti o Mifling Nadie, absolutamente nadie ¿Cómo es que Nike ahora en meta? Ha sido un buen pick estas dos últimas dos seasons PJ me la gordo antes Pues tú dirás Tú verás Y ahora es un papacito, madre mía tú El Pandacal si estuviese un poquito más delgado tío Yo creo que sea otro papacito espectacular La pubertad Sí Estaba rellenito de amor y encontró un minita para dárselo ¿Ah, sí? ¿Quién te parece más facha a dejar de dragones? Eh, hombre, yo creo que el Final Case sin barba, ¿no? Yo creo que son todos bastante guapos Menos Casper Son todos bastante guapos Panda es un papi, efectivamente Alta cara de heladera Que se supone que es eso Cabrón, he dicho Menos Casper Y me pregunta ¿El Hurriwin también? Un refrigerador Una puta art, tío, no ¿Niruma tiene pinta de ser virgen? No Ese pelazo, cabrón, no puede ser virgen Z, ADC, no Pandacat, por favor La última vez te humillaron, tío No me hagas el favor O sea, hazme el favor de no pillarte otra vez Con esa cama de matrimonio no es virgen Yo tengo una cama súper grande Y soy virgen ¿Puede ser Pabila? ¿No? ¡Uh! Aquiles me mola, eh Espero que no sea Aquiles jungla Cubo Fred ¿Qué es el que hagan feo a toda la comunidad de Envite? No sé, me importaba hasta hace poco la hora Yo, yo no Probablemente el Dolson Ahí te he visto, eh, Jovis Ahí te he visto, eh Probablemente el Dolson O sea, no contamos los que tienen novia Que solo se comen el mismo plato Una y otra vez, ¿no? Hay que ser variado, ¿no? Chef Ramsay Es que cada puto día me levanto y diré Este fin de semana habrá Warrior vs Warrior en la solo Un Arturito, un Hércules, un Wanju, un Wukong, un algo Cerberus Muchas gracias, Fine Okay, tío Muchísimas gracias, loco, de verdad Pegar al Hurriwing o besar la pelada de bote La verdad es que la cabeza de Calbote Cuidado, eh Han maneado Nox Vale, chale Tenéis cinco minutos ¿Quién se llevará a la first? ¿El jungla o el support? ¿O el ADC medio? ¿O el solo? Estoy mixing things up A lo mejor es el Beru Mid Yo creo que es support Una nalgada a la pelona de bote Ha de sonar como cuando nalgueas un jamón Y yo, una pregunta Eh ¿Por qué nalgueas un jamón, tío? Te he hecho spam en otros canales Para que la gente venga con buena intención Espero que sea Coña, David Porque lo de con buena intención Me huele mal, la verdad En plan Espérate, espérate Que tengo que eliminar ese Del com Cerro Ah, que es Cerberus ¿Qué fue lo más raro que ocuparon en el script Cuando iniciaste los leviatanos? No sé Eh Babayaga medio Pero eso fue ya bastante tiempo después Aquí en el SPL Besarías apasionadamente A Kubo Fred Probablemente Bueno La verdad es que no me convence mucho La composición de los High Dragons Pero bueno Luego la de Luego veo la de Oni Warriors Y veo que No sé si es Tiamat ADC O Loki Eh No sé No quiero ver ni en ADC La verdad O sea Que es esta mierda, tío Yo de verdad Me estoy cabreando, tío Hace mucho que no juega en Maddie Todos esos pisos Una locura Yo que sé, tío O sea El set siempre ha sido medio viable, cabrón Pero es que un Loki, tío No sé, tío Se han trolleando O lo hacen porque va bien Yo creo que es 50-50 La verdad Porque hay una kill ADC Ah, no Oye, cambiais al Aquiles Por el Loki, por favor Producción Despertando Vale, pues nada, tío Ah, que el cubo feo de C Ah, pero ¿Qué está pasando? Smite Pero League Ah, el bote ha matado a alguien Vale, pero que ¿Cómo cuento al bote? ¿Como el ADC O como el jungla? No entiendo ¿Como el bote? ¿Como el ADC? ¡Oh! ¡Ooo! 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 Vale, que ananica antes Matar o morir Tenéis dos minutos, chavales Y ya me dirás tú, tío, por qué... O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué falta? Luego la partida del Leviathan es que siento que esté jugando de support Ok No entiendo Dos guardianes, por cierto Sí, exactamente Dime como Bologna Osiris Quiero sangre ahí Exactamente Pique algo... Pique algo con un cabello, ¿sabes? Eso es lo que tienes que estar haciendo Pero, hey, ¿sabes? El RDO... Ciertamente un lane bully No es como un pick que no te luchan con lane Es solo un pick que Fino K ha estado jugando contra No sé, hermano, pero... Esto huele medio mal, ¿eh? I was also wondering if we were going to see... I was watching Mika's stream last night He was playing Hades And I was curious if that was going to Somehow make it into the day Just because... This is normally where we start marking off those gods Zeus hasn't been played? Yep Yep For good reason Yeah I'm not going to argue that But it's definitely a position where I would have maybe expected One of these teams to lean that way It's kind of startling me 1200 gold in favor of the Oni Warriors right now Good sash onto her When he's already half health Has barely any mana to work with But it's not enough to help save Sam On the other side of the map ¿El bote por qué va a 4-0? En plan, no entiendo ¿Por qué el... ¿Por qué el calbote va a 4-0, tío? Voy a ver al zapas de solo, seguro, 100% Ah, no, cabrón, que eso se juega en el primer puesto Se me ha olvidado, se me ha olvidado Se me ha olvidado La calbolo ciega Yo no entiendo este match, tío Sinceramente no me parece bien Vaya que no se... Es que no se, tío No se juega en ningún puesto Pero, hermano No sé, loco Eh... Eh... No sé... 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 ¿Qué pasa, Lord? Tampoco me parece mal Están jugando a ganar Tampoco me parece mal Tampoco me parece mal ¿Qué tal lo te cae mejor? ¿Voteo adapting? Yo creo que adapting Adapting me cae bien O sea, los dos me caen bien Pero adapting me cae mejor He hablado más veces con él Te he usado lo mejor, cierto, eh, Hugo Cierto es Ay, Dios mío, tío O sea, voy a haber pillado un puto Raijin El Nika, por lo menos, ¿no? El Darder era el support antes, ¿no? O era el AF No, no, era el support Vamos a Valhans Vamos a C-Crow Ojo Que va 5-0 el Calvote, tío Que lo que Porque ya no juegas Me ha dejado de gustar el Enmai Solo me apetece verlo Se te hace, sí Ya tú O sea, veloce Veloce Teno Es Teno 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 Fred, obviamente jugando en EU ping, no tuvo su mejor año en SPL, y ahora está en la fase de laning, y Panacat es uno de los mejores ADC de todo el tiempo, como, él tenía una gran presencia de cómo funcionará la fase de laning, que creo que ese es el lugar más sencillo para los dragones que llegan, es poner a Panacat para suerte, asegúrate de que Vote no llegue, y simplemente maten a la vez y a la vez y a la vez y a la vez. ¿Cuántas subs tienes? Tenía 620 y pico ayer, creo, no sé si llegamos a más. Yo, Saúl, con esos 9 meses. Eh, ya veremos, muchas gracias hermano por esos 9. Eh, pero sí que hay un... ha habido como 100 regalados así, así que unos 500. Pero bueno, el mes que viene también regalarán porque siempre regalan los mismos, muchísimo, así que... Me gusta. Porque este cambio de roles... Porque es, no sé, creo que esto no se puede jugar nada. Uh. ¿A quién apoyamos en este match? Me da exactamente igual. Eh... Hombre, supongo que a los Honey Warriors porque está dando más espectáculo. Bueno... ¿Sabes algo de si podrá volver al Might? Normalmente, los Zumbans... Eh... Si pasas cierto tiempo... Y no eres un puto Randy... Y muestras arrepentimiento, demás, etcétera, etcétera, etcétera. Eh... Siempre puedes pedir que te desbanen. Eh... Que es lo que voy a hacer yo cuando empiece la nueva season. Que me dicen que no, pues me esperaré a la siguiente. Pero estar un año y medio sin jugar... Va a ser bastante duro, la verdad. Pues me lo quitaron en... Me lo quitaron... O sea, me pusieron el Bang ¿cuándo? En Julio, ¿no? Pues... Hombre. Julio es 7. Serán unos 6 meses, más o menos, medio año. Yo, Jaime. Muchas gracias, Mara, por esos 7 meses. Pero bueno, es lo que hay. ¿Crees que estás a nivel cuando vuelvas? Hom... Hombre, me gustaría creer que sí. Lo que pasa que... Eh... No sé, tío. Tengo miedo. No. No jodan que sean el Mulf, no. No juegan Mike si no eres el stream, o sea... Yo me lo pasaba bien, tío Cuando Cuando enseñaba Cómo jugaba yo, ¿sabes? Y jugando competitivo Si no puedo jugar competitivo Ni os puedo enseñar cómo juego ¿Para qué coño quiero jugar? O sea, estaría jugándome Que me baneasen de verdad para siempre Sin posibilidad de un ban Y paso Qué troleada del cubo, tío Daseándole, hermano En un mes vuelvas a estar en forma Yo creo que en dos días Vaya, por Dios ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buen instante! ¡Muy bien, Justin! Justo en YouTube está dando de caña Ya, tío La verdad es que sí, Diego Es una... Es una lástima Pero bueno, lo que es Me tengo por tonto Un especial 48 horas No, gracias ¿Qué pasa, Armando? ¿Qué pasa, Armando? No No voy a hacer ningún... O sea, a ver Supongo que sí que meteremos Streamings De 8 a 12 horas Pero... Pero... Ya veremos Que no, que no voy a hacer un subatón, tío Que no, que ya no me voy a poner a dormir Y que la peña me vaya, tío ¿Algún mago que pueda funcionarla solo? No ¿Quién sería para ti mejor solo? Benji ¿Por qué no, tío? Pues por qué no, loco ¿Qué pasa, Codita? Creo que todos, aparte de ti, nos divertíamos Pues sí, tío Pero bueno A ver si... A ver si en enero cuela Pues si no... Hombre, si en enero no cuela Pues no tengo otra cosa que hacer que esperar ¿Sabes? Pero ya eso sí que sería un poco más duro La verdad O sea, puede esperar Puede esperar a... Puede esperar dos meses más, ¿sabes? Bueno, tres Dos y medio O sea, va a ser un poco más duro O sea, va a ser un poco más duro Con equipos al lado de esta moto se acaban de Levy Con los de Zony No tocamos más de que me banearon Como si me hubiesen baneado a mí Mucha peña me ha dicho eso En plan, es normal que me apoyaseis a mí O lo que sea Pero... De ahí a no ver la... O sea, a ver, entiendo lo de la SPL De no ver la SPL Eh... Porque yo que sé Es como si os gusta un jugador Tipo... Sois de Messi No sois... No erais del Barcelona Eres de Messi, ¿no? Y ahora lo seguís viendo en el PSG Y cuando se retire Pues ya no os apetece ver más fútbol Por eso lo queríais ver a Messi Pues es normal Entiendo entre comillas, ¿sabes? Eh... Pero... Eh... De ahí a lo de no he jugado Eso es duro, ¿eh? De que hubieras ido en Valhalla Evidentemente de solo No te has metido a jugar al Genshin Ah, el Genshin Impact No Igual en Valhalla Y yo pues tenéis que seguir jugando, tío En plan... Yo que sé Bueno, a ver, si nos apetece tampoco, ¿sabes? Pero... Pero bueno Entiendo, tío Entiendo que a alguna gente Nos apetezca lo que sea Porque han baneado a su... Ídolo Entonces, pues... Medio normal, ¿no? Y yo, alguien me explica Qué está haciendo Nika, tío Porque jugar no Qué hijoputa, tío El mío que no ha hecho nada todavía en la partida, tío Muérete ya, anda Gracias, tío Menos mal Vale Vamos a ver, chavales Quién se hace el piromano antes Tenéis un minuto Qué bien más aburrido Si por eso no estoy ni comentándolo, tío Yo pongo en plática tus enseñanzas E intento ser mejor Para que sea orgulloso Bueno, como no te veo, Saúl La verdad es que me importa bastante poco Si me lo compartes Entonces sí, estoy orgulloso Si no, como no lo veo ¿Sabes? Pero sí, sí me gusta, tío Que la peña eso Como el Saúl que me diga Gracias a ti Estoy jugando X-Picks Y me gusta un montón Mejora un montón No sé qué, no sé cuánto Evidentemente no es O sea, es gratificante Pero yo qué sé Tampoco es Tanto como, por ejemplo Otros mensajes que me llegan, ¿no? Tipo O sea, cuando me banearon Y eso llegaron un montón de mensajes De Yo te apoyo, o sea, lo que sea Yo no me voy aquí No sé qué, no sé cuánto Eso está bastante bonito también Uy Pero los mensajes de Gracias a ti Un juego no sé qué No sé cuánto Ahora soy muy bueno Eso me También me gusta un montón Pues significa que a alguien Le gusta los vídeos ¿Sabes qué hago? Y me gusta, tío Me gusta, la verdad Me gusta ver, tío Que servía para algo Dentro de, ¿sabes? Dentro de la comunidad Gracias a ti De nada, tío Si te paso mi cuenta Pones una foto mía Como de cámara Y lo estimeas Te dan ban Pregunta para mi proyecto Creo que sí, tío Pues hasta Warchi Ya no veo la SPL Ya, pero Warchi es normal Porque de Warchi ya lo sé ¿Sabes? Con Warchi Yo fui El primero que hablé Y eso cuando pasó todo Y pues Lo entiendo que solo La estoy subiendo por mí Porque es mi amigo Y etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno Siguiendo esa regla de tres Vosotros pues Me estáis viendo Todos, casi todos los días Y pues Me gusta la era ¿Lo conoces en persona? Sí Vas a cobayas Si no estás jugando Pero cuba en sí Tú estás comentando Super 10 Te metes en problemas Yo no puedo Tocar en Might Si me ven jugando Una partidilla Malo Ay, ¿quién se ha hecho El pirómano, cabrón? A los Jadera Yo, Álvaro Muchas gracias por esos 6 ¿Cómo se llama tu novia, Álvaro? Obviamente Tiene una apuesta rica Para ver qué es hacer fire Chavales ¿Cómo se llama tu novia, Álvaro? Que le tengo que decir Un par de cosas, loco Le tengo que decir Un par de cosas Señora, usted no sabe Lo que significó Para su novio Lucía Espavírate Porque es que Te veo muy verde, hija Te veo muy verde Te veo muy verde, hija Te veo muy verde No lo sabe, ¿ves? Ya sé yo que no lo sabe Si no Es más Es que me parece hasta insultante Que no quiera verte conmigo O sea, contigo ¿Sabes? Bueno, y verte conmigo también Una novia siempre quiere procurar La felicidad del novio, tío Está muy feo Está muy feo Que se enfade, tío Si tienes la oportunidad De volver al SPL ¿Volverías? No, yo creo que me quedaría Jugando Combine Me apetece, ¿sabes? Compararme con los mejores Volver a demostrar Que soy el mejor Nah Me he quedado Combine La fecha, tío Me hace una pregunta Que yo digo ¿Con este qué mierda es? Y antigua pareja Se instaló incluso En May para jugar conmigo Para que veas Yo, Casals Ah, bueno Antigua pareja Vaya por Dios Bueno Yo a Álvaro Yo le diría a la Lucía Que hasta se suscribiese, hermano Fíjate lo que te digo ¿Qué sucedió con el Pokémonite? ¿Te aburriste? Sí O sea Lo dejamos Como una semana o así Luego jugué No me gustó O sea Como que me aburrí un poquillo Y luego dejamos Como un mes O así más o menos Cuando salió Para móvil Y cuando salió Lo volvimos a jugar Y... Buf Eh Medio jubilado ya El unito, ¿no es? Pero bueno Lo que hay Ay Y yo Eh Me está aburriendo muchísimo De este set Y yo pensaba Que iba a ser medio interesante Pero bueno Va a salir No hay tanto trole en esta fecha Porque a nadie le importa Como quedes O sea Los Hades Dragons Ya han quedado terceros O cuartos Yo que sé O sea Ya no pueden quedar primeros Los Oni Warriors Lo mismo Los únicos importantes Eran los Vols Los Kings Bueno Los Kings Que no dependían de ellos Eh Los Legatanes Que dependen de ellos Para quedar primeros Y los Titans Que dependían de ganar ayer Pero los hijos de puta perdieron Así que Mejor hacer la tier list Ahora la haré Y no se hacen el fire Tío Me voy a currar Venga Todavía no ¿Qué pasó con esos cambios de roles? No sé No entiendo ¿Crees que has perdido tu mejor nivel? Hombre No he tocado en Might en Tres meses y pico Supongo que sí Ya tienen juego ahora sí ¿De qué es la tier list? Eh No sé si está Warrior Skin Smite Tier List Aquí está todo Después de decir algo por trolear Hombre Supongo que habrán preguntado Si lo pueden hacer No se juegan nada Pero bueno Igualmente La imagen que das Es pésima Pero bueno Ahí en el Benji se quedó calvo Sí Son un carajo Pues Yo quería hacer De todas las de Kingdom Might Lo que pasa que Son como 700 o así ¿Sabes? Es una fumada Vale Predictions Jadet Dragons Vale GG antes del 29 Sí No Tenéis un minuto Chavales Tuve una novia La cual se instaló en Might Y jugábamos todo el tiempo El problema es que Fue Desperté de mi cama Y ya no la vi Y yo una pregunta ¿Y si la novia era imaginaria? No creo ¿verdad? ¿Quién cree que es el mejor medio? El Shinto ¿Cómo es el cobro de los ediciones? TPL mensuales O por una partida Cada 45 días No sé por qué pagan Cada 45 días Los de Twitch también Blanc ¿No podéis pagar Cada final de mes? Tío O sea Porque me tiene que quitar No sé si son Tres meses O dos De sueldo ¿Sabes? Esperado Todo cambió Cuando meto de mi pastilla Contra el que hizo Frenia Y yo por favor Parad tío Parad que me ría Y no me debería reír Se ve fresco La Quiles ADC Bueno Empezó bien Bien Espera La clásica Y cobra Depende de la tarda De tu equipo O sea Si estabas en primer puesto O sea Cobrabas Una base Y luego Depende de si Cabras primero o último Cobrabas más O menos O sea Creo que si Cabras último No cobrabas extra Si cabras primero Si cobrabas extra Luego cobrabas también Por las Por las ventas In game Es decir De todos Todos los Wards y skins Y demás Que os compraséis También De la De la Merch La ropa Y demás Y luego Los torneos Y Y ya está Pues están al roll Porque están trolleando Bueno Fue Gigi Antes del 29 Gracias Sobre mis Es la verdad No sé Tío No me ha gustado La partida Pero bueno Por lo menos Hablamos un ratillo No lo digo Por Bix Ni mucho menos Que player de hardcore Como player de Mike Te parece De los mejores Players No tanto Si Cambiarse de rol Tío O sea Yo flipé Cuando se cambió De rol La ADC O sea El rol de solo Si que es bastante Facilillo Comparado con ADC ADC Para mi es bastante Difícil Porque Peor Peor Incluso O bueno Igual No sé Loco Si yo creo Que al medio Sería peor Incluso ADC Estás como Más chilling Yo creo Que al medio Sería peor Y se cambió Y de repente Era el mejor Del mundo Y se ha cambiado Otra vez A la solo Y si sigue jugando De solo Y no vuelvo Yo creo Que también será Top 3 Mínimo Ahora mismo Yo pondría Benji Final K Y luego No tengo ni idea La verdad No sé si poner A Nika O al O al Hardcore O al Haddix Pero el top 3 O al Barieti Está bastante disputado Pero si que Está medio 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 Potentorro La verdad Bueno Eh Literal Eh Fat Hands Literal Bueno Vamos a Vamos a hacer un poquito De tier list A ver que es lo que es Ahora vamos a empezar Julio tier Una chimba Está bien Me sirve Me mierda Bueno A ver Vamos a cambiarlo un poquito Eh Bueno Este si lo voy a poner Julio Porque así Soy yo Una chimba Bueno Vamos a poner Bien sexy Vamos a poner Buena skin Me sirve Me Vamos a poner Basura Bueno Vamos a poner Me Vamos a poner Basura Y vamos a poner Una más Y vamos a poner Ay mierda Vamos a poner ¿Dónde está el color negro tío? Aquí Negro mierda tío Marrón mierda mejor Ay no hay marrón Qué asco Un poquito de Un poquito de lila Me voy al lol Vale veamos Bueno espérate Bueno espérate Que tengo que poner Espérate como lo hago Voy a poner esto así Esto que se vea por lo menos la primera fila Y esto que se vea Por lo menos Toda ¿Vale? Vale A ver Todos los recolors Y 250 Probablemente vayan a ir en me O sea Este es El La Dievolución Esta del aquiles Que es una mierda Todas las skins Que sean de 250 gemas Que creo que eran Esta creo que era una de ellas Porque espero que esto No costase ni 400 Ni 600 gemas Las voy a poner en me ¿Vale? O sea Todas estas basuras Las voy a poner en me Te amo Espero regreses Siempre veo tus clips Que pusiste en youtube Y en una parte pusiste Deja de nipearme Soy mierda Deja de nipearme Sois mierda Asterisco Recolor Bueno esta me sirve La verdad Este recolor Estaba guapo Esto es una puta basura Esta skin No se que mierda es Creo que esto no lo he visto Pero es la típica skin Que no me gustaría nada Esta skin Estaba bien Pero tampoco Tampoco me sirve O sea Tampoco creo que sea buena skin Yo creo que me servía Y ya Yo jugaba otra Esta me parece Bastante me Esta me parece Bastante me Esta es una buena skin Lo que pasa es que Era bastante malilla Para jugar Porque se escuchaba Bastante Y bueno Esta creo Que no estaba baneada Bueno no se Esta es una puta basura Esta me acaba de jugar El cubo Fred Esta estaba bien sexy Que creo que es la última Aquiles Esta estaba bien sexy Esta es la que usan Los machos como yo ¿Vale? Todas estas skins Me prefiero ir al lol O sea Todas estas mierdas Todas este tipo de skins Me voy al lol De Amaterasu probablemente Me vaya al lol Muchas veces Esto no se que mierda es Voy a poner en me El record de Amaterasu Estaba bien A mi me gustaba Buena skin La verdad Todas las chivis Son God tier Esto me voy al lol No se que mierda es Me voy al lol Me voy al lol Eh Me servía Pfff Meh Meh Este Esto Vale Esta costaba 250 gemas Y estaba muy sexy Vamos a dejarla en bien sexy La verdad Vamos a dejarla Bien sexy Revenan Aquiles Está guapa No se que es Revenan Aquiles La verdad Esto que mierda Esto sigue siendo Amaterasu Me voy al lol Amaterasu xbox Pfff Basurón La verdad La recolor de Belona Envejeció muy mal Voy a ponerla en me Esta es la clásica Que usaba todo el mundo Una buena skin Yo creo Esto es una basura Y me importa una mierda Que a la gente le guste Esto es un mojón Esto es una mierda Cabrón Esto es una basura Tío Meh Ay no jodas Eh porque esto Estaba en ciento Porque estaba tan grande Esto Ah vale Porque no había un carajo Ahora lo entiendo Esto no se que Ah esta es la de Belona Mecánica Que en mani manitas Me voy al lol Belona Limpiadora Me voy al lol Belona Colegiala Me voy al lol Esta está bastante en me Esta no se que mierda Es Que es esto Alguien me puede decir Que skin es esta Por favor Que skin es esta 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 la han sacado Cuando yo no estaba ¿No? De Nike Dice Cabrón Estaba Estaba por los real Alfa Digo Eh Bastante meh ¿No? Sin más Esto es el recolor De la otra Buena skin Pero ya me dio Azúcar la necesidad De hacer un recolor Esta skin de Belona Sin más Meh Esta me caía muy mal Basura Esta me caía como el culo Basura Esto sigue siendo Belona Y no se que es Yo no se que es esto La verdad Voy a ponerla en meh Esta no estaba mal Bueno Osea me sirve La verdad Ah esa es la tier 5 Perfecto Pues la vamos a dejar en meh Recolor De la basura La vamos a poner aquí Ojito Porque empieza la de Chucky Vale Esta no estaba tan No estaba mal Me sirve Esto es God tier Miradme a los ojos Por favor Miradme a los ojos Y decidme Si habéis visto a alguien Con esta skin de chac Por favor Miradme a los ojos Y decidme Si habéis visto a alguien Con esta skin de chac De chac Por favor Tío Por favor Por favor Decidme Decidme si habéis visto A alguien Con esta skin Me voy a el LoL, tío Y la vamos a dejar aquí Me voy a el LoL, tío Bueno, vamos a hacer una apuesta rápida Warchi la usa Warchi es content creator Warchi lo tiene Warchi tiene pase Vale, Prediction ¿Cuántos ADCs? Bueno, ¿cuántos Hunters? Vale, ¿cuántos habrá? ¿Uno o menos o dos o más? Tenéis un minuto, chavales Yo, Warcheo Muchas gracias por esos cinco Y el Barça lo estoy grabando Bastante lamentable La King esa del Chac No he visto absolutamente nadie con ella No se ve ni que existía No, yo tampoco Yo se ve bastante cute, eh Al Sam con el gato Eh, cabrón Pero empieza a las nueve, ¿no, gordo? El Barça Bueno El primer set ADC Yo soy el Sam Y me pegan, tío Para que lo quite de la cámara Yo creo Ah, coño Es verdad Que estos cabrones Han jugado roles Espero que no jueguen otra vez O roles Ojo, Artevis Cuidado, eh Me pone interesante la apuesta Quizás el set es Jungla O solo O medio O sea, el set lo puede jugar hasta de Coats La verdad que no sé Ojito Pues dos o más Ven la boquita, eh O sea, hemos pasado de ninguno A dos como mínimo Perfecto, la verdad Eh, vale Predictions Voy a poner First Blood para Oni Warriors O Ja de Dragons Porque yo ya no sé Quien coño va ADC O solo Yo qué sé, tío Yo lo voy a dejar así Y ya está Y lo van ¿Qué es un puto Ares? ¿Qué es un puto Ares? Eso no es culpa mía Eso no es culpa mía, cabrones Eso no es culpa mía ¿Qué hago? 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 Por favor Que haya otro Hunter, tío Por favor Que haya otro Hunter Hermano, es que no se cansan De cagarla, tío Ahora la quedan también En Pixie Vans O sea ¿Qué? ¿Qué? No entiendo Artemis Aves Que ya Que estén trolleando Pero vamos a ver Que habían pillado Artemis y Euler Nico Y los de Smites Han cambiado La puta Artemis Por un Hades O sea ¿Cuál es la diferencia? O sea ¿Cuál es el parecido? ¿Que hay una E en el nombre? ¿O qué? No entiendo Ah, ya no está Discordia Esa gente, tío De verdad ¿Se pillará una Discordia ahora? Oh, wow Imaginaos el que está viendo Los Pixie Vans De Ivan Hades Y el que ahora que dijo Artemis Es que literal No entiendo nada Oye Han piqueado Hades Ah, un Artemis Vale, perfecto ¿Pero no habías bloqueado La Morrigan? ¿No habías bloqueado Una Morrigan? Se ha transformado A la Willis Un Arturo Qué guapo, tío Para que me lo jueguen De support No No Ha de support Eh, y yo no puedo hacer Y yo no puedo hacer nada Tengo que hacer ¿No? No sé si no No hay que ir No hay que ir Sí Sí Hice un No hay que ir No hay que ir No hay que ir Hace sido troleándonos por todos lados, ¿eh? Ahora lo vuelven a cambiar, ya, tío. No te rayes, Nico. Sí, vamos a tomar un cuento y ver dónde va a ir. Vale, 100%, voy a cerrar en toda la confianza a Discordia Mid. Discordia Mid, ok, Discordia Mid, eso es mi cuento. Vamos a ver si Mifflin realmente obtiene eso. Vamos a bajar en el juego número 2, para los únicos guerreros y los Jade Dragons, comenzando ahora mismo. Bueno, vamos a ver. Hey, es Discordia Mid. Mifflin, jugando a 100%, y lo bajó. Es, en realidad, el apoyo de Hades. Agro, recuerdas esto. Hades era un guardián. Era un guardián. No, no, no. He never played like it, but he was technically a Guardian. No, here's the deal. Okay. Hades can't be that bad. And here's why. His 2, a.k.a. Shroud of Darkness, is a 2 second fear if they have Blight on them. That's 2 seconds on a normal ability. That's pretty good. That's nuts. That's pretty good. Even a 2 second silence is good. It's pretty good. It's pretty good. He can't be that bad. You just can't convince me. He can't convince. Well, you know what? We'll see if Mike is going to be able to... I guess I can convince you or not. He has a nuts healing. He has a nuts healing. He can see it a lot in the solo lane. But I think you might see... Because they do defensively and tank all of the map. Not just himself, but also a panda cat enabled Uber. Which is already a frightening sentence. It's a Horace sent to the duo lane. You can make up with the warriors. And there seems to be some decent damage. This is a random fun fact, but Horace is the one warrior where Nika does not have diamonds. Really? Yeah. Probably because he's not that great in the solo lane. Yeah, he's not great in the solo lane. He's not great in the solo lane. Yeah, I guess that does make sense. Well, once you don't know how well Dardas can do on it. I mean, I think Horace is one of those gods that is really feast or famine. You know, and in games like this that aren't going to be perfectly played. I think he's really good. Because he's got mobility. He's got sustain. He's got great CC. He's got good damage through the early to mid game. All those things make him very good in these types of game scenarios. So I think it's a very intelligent pick here, my Dardas. I also think this is the first Raw game we've had since the skin came out. That's right. I have like three other things that I want to talk about. They had mentioned like Fear No Evil, how it's been good since its inception. And the first thing I thought of was how Hoonbats used to be Wukong and Scream Celebration. And Happy New Year when he dropped that. It was very fun. And it was less good then because it was a random direction. Yeah, it was not great for you. Yeah. Much better now. Also the Wukong... Although I heard that there was like a way that you could determine which way they were going to be feared. Though I've also heard that you could do that because Hades fear is in a random direction. Oh my god, Mike dives in tier 1. And yeah, hey, Cuba free first blood delivered on the silver platter. He's just gonna keep backing. And yeah, Mike laughing. He knew it easy. I mean, he was close. If he gets the kill it's worth, right? Yeah. He just didn't get first blood. He just didn't get first blood. And now Pandacat might be in a little bit of trouble. He can't reach this shot. I didn't get the killed. I'm gonna end up. I'm going to end up with it, man. He'll do that. That jungla that kills him before. And his hope might have a little bit more trouble heading his way than he would like. A little bit of damage. The feather step gets it on to Pandacat. He misses the stun. Dardez is here. But long range seems to be just enough, no mana to work with. It's going to be up to Mike to save the day. The autos are going to be able to do enough. Bueno Tenéis un minuto Que Jung la mata antes El bote o el Sam Esta jornada de suiso Para este equipo sí Parece ser Pues no sé tío Sacarme un tema de conversación O algo hermano Porque al final me duermo tío Me quedo calvo tío Vale Que media mata antes Mika O Last Tribune Tenéis un minuto chavales Porno Mateur Que prefieres No apetece hablar de porno Mateur La verdad Así como datos ¿Sabes? Vamos a jugar Porque no tiene un remake ¿Cómo? Blink básico Si te refieras los remakes De la cuarta generación Sí Pero mañana me voy a poner A jugar al Light Platinum Que es un Drumhack de tercera generación ¿Está cero que tolen así? Pues sí ¿Puedo hacer un equipo mexicano De fútbol? Si me decís Sí que sé Cuáles son de México Iguales no Bueno Algunos sí Otros no Pero no me sé Ni uno la verdad ¿Qué más te dice el gigante noble Barbaros de élite? Que es más asqueroso Dirás El gigante noble Es asqueroso Pero no tanto Pero los barbros de élite Con furia Qué asco Chivas Ese no me suena En América sí me suena Buena pregunta Mata tío Es surrender boat Vale Yo detect bones Muchas gracias por esos Diez meses bien sexys Los rayados te suenan Como que los rayados me suenan No me suenan Lo siento No me suenan No quiero No quiero Unos dos minutos Bueno no Eso nunca va a suceder Hay un limit de tiempo Como que No puedes Surrender Antes De 10 o 20 minutos Creo que la última vez Sabía que era 20 Pero No hemos visto En años Así que No recuerdo Cuáles son las reglas Tengo que preguntar Es muy interesante Porque cuando En el equipo de México También Ni idea Solo necesitas conocer América Sí Solo que no es con América Los multan Por dar surrender Antes del minuto 10 Sí Después del minuto 10 Creo que no Pero está mal visto No me suenan That's an interesting question. I feel like it would be Fear No Evil is a bit of a more violent shove. It moves you further. I don't know if there's rules because Hades Alt is a vortex. I don't know if fears trump vortexes or anything like that. There could be some weird rules sometimes with things like that. Especially with older gods too. Yeah, exactly. So we'll see. I don't know. Hopefully they can overlay those all together. I like watching it. A mí la verdad que el fútbol fuera de Europa no me atrae mucho, la verdad. Lo veo demasiado agresivo y no me gusta mucho, la verdad. Es mi humilde opinion. No one, but two kills, Dardez and Vogt taken down in the right side of the jungle. Her wind takes the rotation alongside Mike. Hey, one more. Strife just off the mark. And this soul is going to be able to get out alive. Although Nika seems to be second guessing. His safety goes a little further back in the tier 2. Just to make sure that things are safe. Before finally starting the back. No, he's just going to stick around. Man, rolls off are tough. You go, Nika's like... Not sticking around. Mira que le sigo casi siempre se pasan las pelotas en faltas. Es que eso es eso, tío. Y mira que en la liga, tío, hay muchos... Hay muchos equipos tipo Getafe, tipo Cádiz, que solo juegan así al patadón y a chuparlas, ¿sabes? Eh... No me gustan, pero es que... No sé. Yo es que pondría balón parado, tío. O sea, reloj parado. En plan baloncesto, loco. Media hora cada tiempo. Y a reloj parado. Sale balón fuera. Se para el tiempo. Faltita. Se para el tiempo. Cambio. Se para el tiempo. Ya verás como la gente no pierde tiempo, hermano. ¿Quién te parece mejor? Sam O'Panitón. Creo que el Sam es mejor... Eh... Individualmente. Fútbol de tercer mundo es, pero es algo muy refinado. No, cabrón, pero Estados Unidos es el primer mundo y su fútbol es una basura también. Gol de Japón, tío. De Sony sin ping o Sam. Yo creo que pondría a Sam igual por en delante cuando el otro lee. Pero no he visto al de Sony sin ping todavía en la SPL. Es raro. De Sony es malo. Ja, ja. Hombre, teniendo en cuenta que tu comentario anterior ha sido... Nope, es mejor Pani. Es decir, cero argumentos. Y luego has dicho... De Sony es malo. Ja, ja. Eh... Esa dificilidad, Eva. Prefiero ir errado. La chonga es la solo. Una chonga, yo creo. País favorito para el mundial. No vale España. Vamos, en serio. España. España. Champions, Premier y Calcio. La española, la francesa y demás son basura. A mí me gusta más la italiana. O sea, la alemana, perdón. Yo pondría Premier. Eh... Italia, Alemania... Bueno, Italia... Eh... Alemania, España... Y luego ya las demás. La verdad. O sea, es que la española, tío, ha dejado muchísimo que desear este último año, la verdad. ¿Cuál era mi apuesta? ¿Cuál era mi apuesta? Ah, que medio mataba antes. Cojonudo. No lo he escuchado, Juanpa. No he escuchado mucho al... Al caño hueso, ahora. La alemana antes que la española no es como siempre ganan los mismos. Ya, ya sé que el Bayern es muy superior a los demás. Pero igual, me gustan más, tío. Eh... Fri en España. Barcelona, Madrid. Atlético, Madrid. Sevilla. O sea, no está mal. Villarreal, también no está mal. Valencia, creo que ahora puede jugar... O sea, puede llegar bastante alto, también. Betis. O sea, no está mal la española, pero es que... Como la veo todos los días, me da mucho asco el hecho de... De que hay mucho... Muchas pérdidas de tiempo, tío. Yo no veo lo mismo en otras ligas. La verdad. Real Sociedad. Se ojo WhatsApp, ¿verdad? No sé. Mejor lia Europa a la Premier. F6. ¿Te gusta el hype que hay de los sneakers o de la ropa? Me da igual, la verdad. O sea, me gusta vestir bien en el sentido de... Pues, evidentemente, no tener ropa rota, ¿sabes? Mierda, así. Pero que sea de marca, así, topo... Me trae que gastar 500 euros en unas zapas... Hazte una paja, ¿sabes? Me compro una Nike de 100 euros con mucho y ya está. Que son las que tengo ahora. Que tengo un par así y ya está. Y los chandagos, lo típico, eso de Champions, mierda, así, ¿sabes? No voy a comprar mierda de 400 euros. Voy a dejar ahí mujer y me caso con vos. Me gusta. Ahí el Hurriwin, la madre que me parió, tío. Por favor, ¿puede acabar ya este set? No me apetece verlo. Canción que recomiende de Tuvac. Prácticamente todas. Prácticamente todas. All eyes on me. Tipio head up. Changers. Todas las de me against the world. Todas las de all eyes on me. No sé, todas. Final case va con un malice. Qué rico, la verdad. Gracias a Dios. Hurriwin. Vale, siguiente gol. Adel, es un minuto, ¿sabes? 10-07. Is that good? This is a duodip. Look at this, PBM, Pandacat. Yep. Causing all of the trouble for him. Everybody else picking up a little bit. A double kill there for Hurri. Puts him at 2-0 and 4 as well. They get the tier 1 in mid to join the gravestone for Towers. Cubo almost soloed out here by Pandacat. Actually, he might still get soloed out here by Pandacat. Just shy of having that happen. Pandacat falls back onto the tier 1. Pandacat on the other hand. He's stuck in the jungle. And there's way more dragons here to fall on him. That is going to be the goal. Does get the dash, gets some healing. Stays alive for now. Vote might get caught out in the jungle as well. Just now secured himself a Scorpion. Pillar of Agony onto Cubo. Fred pulls him in, gets the Aegis, and keeps him locked down. And one more hit, PBM gets the kill. Fear no evil. Maybe unnecessary there for what it was able to do. They find vote in the jungle as well. Another couple of kills picked up for the dragons. That was a huge 3 there from PBM. I wonder how much that's actually doing right now. Because the damage reduction from Lono's. Loco, paso. Es que no, me te enseñe a postar en este set, tío. Es que que puta mierda es esta. No, no, tío, no. Es que no, tío, no. No sé, tío. No me apetece ni comentar esa mierda, tío. Dadme un tema de conversación o algo, tío, porque es que eso me... No sé. Mostra de el chat de Mike no quiero ni mirar. Ni mirar. Al pádel jugaba. ¿Una del Clash? Eh. You can't... Crit doesn't work on King Arthur. His auto attacks can't apply it. So this effect... Higher and lower? ¿Qué es eso? And now he's building more Crit. The videojuego. We'll see how it works out for him. So far, he's... It'll be fine. That's it. Ah, hostias. This is going to be a winning build. This is going to be a winning build. Is going to get chased down. Sigo la tienda, le dice entonces Perfecto, muchísimas gracias la verdad Vaya pavos, tío, vaya pavos Falta de respeto, tío Bueno, pero sigamos Ah, es verdad, la skin es Y yo, Bow, una pregunta, a ti que te gustan las skins de mierda ¿Tú has jugado alguna vez Con esta skin de Chuck? ¿O al Gabri? El Gabri seguro que ha jugado alguna vez Con esta skin de Chuck 100%, seguro ¿No? Vaya por Dios A ver, la de Boom Chakalaka La voy a poner en me sirve por el nombre Básicamente Pero me parece otra mierda Esto me parece otro mojón Está bastante me también ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé lo que es La tier 5 Mira, tengo sentimientos en contra con la tier 5 O sea Cuando va a 4 patas es una mierda Y lo demás está bien Así que lo voy a dejar en buena skin Porque A mí me gusta bastante Cuando, bueno, cuando va flotando O la otra me gusta Pero cuando va a 4 patas Eso es lo peor que he visto en mi vida Esto no sé qué mierda es Así que le voy a poner en basurón Uh, esa skin de Chuck Está bien sexy, eh Esa me gusta Esa me gusta Y la del cocodrilo Tío, esta también me gustaba, eh No es mala, eh Le voy a poner en me sirve No era mala esta, eh Esta no sé cuál es Lo voy a poner en me Este recolor Que parece que está enfermo Lo voy a poner en me también Oye, pero cuántas skins Tiene el puto Chuck, hermano Esta es una basura Todas estas skins robóticas Son una mierda Son una basura Esto es otra Esto es otro mojón Y esta no estaba mal Esta me sirve La verdad Todas las skins Estas son una mierda Mira, la de Aquiles Mojón La de Belona Mojón La de esta Mojón O sea La del Chuck Mojón también Mmm ¿Dónde estaba la de la Materasu? Esta Mira, qué raro que eso La haya puesto en me sirve La verdad Esto qué mierda es ¿Alguien me puede explicar Qué skin es esta? La voy a poner en me Barra No sé cuál es Y ya está Es verdad Julio, ten en cuenta Los specials Me da exactamente igual ¿No? El chat conejo De chocolate arriba Y el robot abajo ¿Cómo se denuncia Un canal de la policía? O sea Me estás diciendo Que esta skin No es mucho mejor Que el robot ese De mierda Vol Está fumando Tío Eh Miradme a los ojos Tío Y decidme Si a alguien Le gusta la skin Del lobo De Kuchulain Porque me prefiero O sea Es que tendría que hacer Una nueva Un nuevo tier Que sea Me corto las venas Tío Y ahí estaría Esta skin Más esta skin Más esta skin For sure Además El recolor Bastante me Esto es Tier Julio Ahora mismo En Tier Julio Tenemos la Chibi La de Hasson X Y la del Y la de mi compa La Rana La de la que está Bastante sexy Eh Muy sexy Esta también De United Esta es otra basura Esta está bien Es buena skin Me gusta Eh La del El nota del WWE Sin más Me sirve Hostia La cama Es verdad Eh ¿Qué es esto? O sea ¿Dónde pongo Esta skin? Eh Me corto las venas Y los ojos Me arranco los ojos O que lo que Tío Esto es Me voy al LOL Pero de una Además Me voy al LOL De una Uuu No sé si pone esto En bien sexy O en tier god Yo creo que Yo creo que aquí Yo creo que Se merece estar En tier julio Yo creo Ahora mismo El cuchu line Una Dos Tres Cuatro La demás Bastante mela La verdad Yo creo que La de Yeti Está en tier julio La de Ash Ketchum Tier julio For sure Yo Moting Muchas gracias hermano Por esos 31 mesacos Bien sexys Me voy al LOL El recolor Es una basura Esta Bastante meh Esta está bien Es una buena skin Me gusta Esta no sé cuál es La verdad Esta no sé qué mierda Es que lo pusieron nuevo Recolor De Gilga Sin más Esta está bien sexy La verdad La de Pero bueno Esta tiene copyright Así que no la puedes usar En la SPL Ehm One you convention Tier julio For sure Además Esta me gustaba Al principio Luego me dejó de gustar Luego me volvió A gustar otra vez Así que la voy a poner En buena skin La de creador Me parece una basura Inmunda La de las bolas Chinas En muy old school La voy a poner en buena skin Y ya yo creo Uy esta Es tier god También Esta es tier god Esta me encantaba Pero esta no me Esta no me dejaron Jugarle a la SPL Esta me acuerdo Que yo la he jugado Un montón En las En las ranques Y tal Y no me dejaban Jugarle a la SPL Ehm Esta está bien La verdad Me sirve este recolor Esta Me sirve también Creo que la probé Me gustó Pero sin más Me voy al lol Me voy al lol Esto le va a molestar Mucha peña Pero me voy al lol O sea Esta skin de Wanyu Ehm Prefiero jugar Sin manos Alenmite O sea Prefiero no jugar Directamente Que no me quiten el ban Por favor Porque no se puede usar El SPL Porque Por los Ehm Por los sonidos Y demás Ehm Han terminado ya Estos cabrones Gracias Vale Esta No se cual es Derpules Derpules Bien sexy ¿Cuál es el problema? Grand slam Hercules Tiergoth For sure Ademas For sure Es mas Por delante De todas Mirad Vamos a ir ordenando Ehm Ehm Copyright Yo creo que esto está Yo creo que Así está Bastante bien La verdad Bueno Prosigamos Me voy al lol 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 Y me voy al lol Todas Absolutamente Todas Las skins De Hercules Que acabo de poner En me voy al lol Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Se quedan ahí Para absolutamente Siempre O sea El resto de la eternidad No quiero ningún comentario De Oh Julio la roca Julio la roca La de Fernando Comedme Los cojones ¿Vale? Comedme los huevos Eso es una mierda Todas estas son una basura Todas Todas Absolutamente todas Esta Estaba bien Antes Pero ya no me gusta La ponerme sirve Regolor Meh Y la de Júncules Bien sexy Porque la verdad Que esta bien sexy No hay más La matarás Su vampira Yo la cambiaría Tienes razón Horus No sé cuál es La skin de Horus La verdad Todas las que son mecánicas Me producen Asco La verdad Así que la voy a poner En basura Un recolor Bastante meh Esta no sé cuál es Alguien me puede decir ¿Cuál es esta? No sé cuál es Esta está muy guapa Esta está muy guapa La voy a poner en bien sexy La verdad La voy a poner en bien sexy Esta me mola mucho Tío Esta no sé cuál es La verdad Le voy a poner No sé cuál es Y esta bastante Tampoco sé cuál es La verdad Arturo recolor Meh Esto es una basura Porque encima Te cuesta más gemas Que el recolor Esta A mucha gente le gusta Basurón 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 Esto es una mierda Los efectos son una mierda Te la voy a poner en meh Tier god Tier god For sure For sure For sure For sure Es más Yo la pondría Aquí For sure Esta no está mal Me gusta Es una buena skin La verdad Esta 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 Es un Es una delicia Cabrón Estaba por delante De esta Esta es la que te conviertes En arbusto For sure Va en tier julio De una O sea De una Eh Espérate Pues porque necesitamos Ama vampira Barra Arturo Robot Perfecto Eh Mulan Bueno Eh Puf Esa la verdad Que me gustaba Me pareció Una buena skin Es la que llevaba yo La verdad Recolor Bastante meh Eso no sé Que mierda Es Ah Esto llevaba una Ah Es verdad Esto llevaba una Una bufanda Es verdad Es verdad Es verdad Me voy al lol 400 gemas Por una puta bufanda No os lo perdáis 400 gemas Por una bufanda Recolor Meh Esto no sé que es No la he visto Y esto tampoco sé Coles No la he visto Nike Esto que mierda Es Esto será una Una Digievolución De esas No supongo Basura Esta es una mierda Esto no sé si era Green Lantern O yo que sé Que mierda era esto Pero es una basura Me voy al lol No he visto Nete con esta skin Eh La versión De Marvel De Nike Basura Pff Esta sin más Un mes Esta es una buena skin La verdad A mi me gustaba Buena skin Esto es que La skin De Nike No he visto a nadie Con esta skin De Nike Ah la de la bufanda Era gratis Pues a mi no me costó A mi no me A mi no me sería gratis La verdad Te imagina A mi no me costó Te lo han colado Chaval Te lo han colado Vale Esto que mierda es Eh No sé si ponerlo En basura O en puta basura Vamos a ponerlo en me Esta no la he visto Creo No sé No sé la verdad No sé cuál es esta No sé cuál es Odín Este es Odín ¿Verdad? Sí Eh No sé qué skin Es esta Yo he visto esta skin Creo que no Creo que ya está baneado No sé cuál es Esta tampoco sé cuál es Creo Esto es bastante basura La de Kevin Bryan Uy la de Kevin Bryan Tío La de Kobe Bryan Cuidado No sé si ponerla En bien sexy La verdad Me gustaba bastante Pero no No la jugaría nunca La verdad Creo que la voy a dejar En buena skin Y ya Creo que la voy a dejar En buena skin Esto es un mojón Bueno Voy a ponerlo aquí En basura Esta no sé cuál es Tampoco O sea Odín Hay muchísimas Que no sé cuáles son Esta tío Tiene más años Que anda para adelante Así que la voy a poner En basura Todas estas Me voy al lol Esta que es La tier 5 Creo ¿No? Me sirve La verdad No está mal No la jugaría nunca No es mala skin Pero tampoco La veo mucha La del panda Me gusta más La voy a poner En buena skin La del panda Y estas No sé cuáles son La verdad Ah que esto Sigue siendo Digno Te lo pierdas No sé No sé No sé cuál es No sé cuál es Esta tampoco ¿No? Ah Esta es la de la catedral Uh Pues la catedral Me gustaba La voy a poner en La voy a poner en buena skin La verdad Me gustaba que saliese ahí Eh Yo que sé Lo que salía tío Pero estaba bastante guapo Y esto que mierda Es Un espantapájaros Si parece el error Black Cabrón No sé No sé cuál es Ahí hay muchísima de skin Que no sé cuáles son Tien Exclusiva de PS4 Perfecto Me voy al LOL Esta la verdad Nunca me gustó Así que la voy a poner en basura Ay Dios Eh Si alguien Si alguien Si alguien En su triste Y miserable vida Elegía Esta skin dos iris Por encima de cualquier otra Eh Merece morir Entre terribles sufrimientos De nada La de los caballeros Estaban bien sexy La verdad La de los caballeros Estaban bien sexys ¿Dónde lo he puesto? Aquí Eh ¿Dónde está? Voy a poner antes de que se me olvide Estaban bien sexy La de los caballeros La del blanco Me gustaba más Pero Estaba baneada en la SPL Así que usaba la negra La de Frankenstein Me gustaba también Bien sexy La verdad Eh O buena skin Nada Yo creo que buena skin Porque siempre elegiría La Esta Antes que esta Eso sí La otra Esta no me gustaba tanto O sea Sí que la he jugado Pero no me gustaba tanto Voy a poner en me sirve ¿Vale? Donatello Las dos de Donatello Las pondría en bien sexy La verdad Pero como estaban baneadas en la SPL Tampoco las llegué a jugar mucho Aunque sí que las spameé bastante La verdad Porque estaba bastante rota Y estaba muy guapa Me gustaba muchísimo Tío Así que las vamos a dejar en bien sexy Las dos El recolor Bastante meh Esto es una basura Como una catedral Esto es otro mojón Y esto es Gukong Ya ¿No? Esta me gustaba Es una buena skin Eh Creo que yo no la tenía Pero la tenía en la cuenta de Robbiver69 creo Así que la voy a dejar ahí La de Dark Lord Me gustaba Pero nunca la jugaba Además estaba en la SPL Voy a ponerla en buena skin También yo creo ¿No? Ah ¿Puedo hacer esto? Ah Hostia No lo sabía Joder Vaya lifehack tú Eh La de Mercurio La de Loki Y la de Gukong Eran una puta mierda Os lo digo así ¿Eh? Esta me gustaba Pero nunca la llegué a jugar Creo O sea Sin más Voy a ponerla en Buena skin Pero Sin más O bueno Me sirve yo creo Y esta estaba un poquito mejor Así que la voy a poner en buena skin Pero vamos Tampoco la de otro mundo La del portero de discoteca Eh Bastante meh La verdad Esta era la mejor For sure Bien sexy La que se le veía al corazón Esta estaba muy guapa tío Guapísima además Guapísima ¿Qué es esto? Esta es nueva La verdad No sé cuál es La de Donatello Aquí en basura también Recolor Bastante meh La verdad Tier 5 Bastante meh O sea Tier 5 La tier No sé Que tier era esa Ojito con las de tier Porque a algunas les he dado cariño A otras no La convention Es una buena skin La verdad Me gustaba Creo que fue mi primera skin de tier La del draconite Me gustaba bastante Yo la pondría en bien sexy La de la sierra Meh Me sirve Yo creo Tampoco me gustaba mucho La voy a poner en me sirve La de alguien Arturo Bastante en mi pesar Le voy a poner en bastantes meh Pero bueno Sí que me gustaba O sea es que Las de tier me daba igual Porque yo veía a la peña O sea yo había jugado ya todas las Todas las de tier ¿Sabes? Y yo veía a la peña Y me decía Oye júgate esta Júgate la otra No sé qué Y yo la jugaba ¿Sabes? Porque me daba bastante igual Pero esta Bastante meh yo creo también ¿No? Yo Va Me sirve Me sirve Todas las de tier me sirven Todas La de tier pirata Me sirve también La verdad Esto no Esto no Esto es la maldición Yo con esto Tengo una maldición Esto es una maldición Te ponías esta skin Y perdías Cien por cien Yo no sé Quién me había echado la cruz Yo no sé si era Percebu O Yo qué sé No sé No sé Ni puta idea Pero yo esta skin No la tocaba Ni con un palo No la quería ver Ni en pintura No, no La del calcetín Es Tier Gold La pondría aquí Ahora entiendo Por qué pierdo con tier Ya os lo digo tío O sea Si cogéis esta skin Menos Miguel Miguel es el único Que no tiene Efecto en la maldición Esta skin Es la peor de tier O sea Siempre vais a perder con esto Siempre 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 Esto es una mierda ¿Vale? No la voy a poner aquí Por respeto Pero prefiero ir más LOL Antes que volver a jugar a esto Y esta estaba bien sexy Bien sexy Era la del Draconite Pero me gustaba más La verdad Me gustaba más Eh Vamana La de Napoleón Prefirirme al LOL Esto al vertedero Esto al vertedero Esta no estaba mal Esta no estaba mal Voy a ponerla en me sirve Lo que pasa es que claro Sale Paki Ring aquí Y pues Evidentemente La tienes que poner Por arriba ¿Sabes? O sea Estas tres skins Son las Top del juego For sure Además O sea De los Warriors Eh Grammela Mércules Eh Tier Españita Y Kiko Rivera For sure For sure Los top tres No hay discusión No hay discusión Ni una Me voy al LOL Y La de Avatar Pues la verdad es que Es una basura Pero No es peor que estas Yo creo que está bastante bien O sea Mi opinión es la única válida La vuestra Es una mierda Esta es errónea Si no es Si vuestra opinión no es la mía No es como la mía O Mínimamente Igual Eh Estáis equivocados Y deberíais Iros de mi streaming Grammela Tire España Paki Ring La Rana Hasson X El Yeti Esta que no sé como se llama La del Arbusto de Marihuana La del Arturito Esta sexy A Sketchum La cabezona Y la de Convento y One You Son Las mejores skins de los Warriors Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Hay algunas debatibles Como por ejemplo A la peña le gustaban Las de los Donatelos A esa gente No sé si es que tiene problemas en casa ¿Vale? No sé si es que tienen problemas en casa Pero bueno Eh ¿Alguna más así Debatible? La de Tier Pirata quizás Debatible En M Hay bastante Debatibles ¿Alguna Tier 5 así? Esta de Arturo quizás Las demás Ahí deberían quedarse Las robóticas Estas quizás Debatibles Porque no sé si ponerlas en basura O me voy al LOL O sea No hay debate No hay debate Ni un debate Ahí Absolutamente Ni uno Me voy al LOL Absolutamente Todas las skins Que están aquí Si os gusta Cualquiera de estas Por favor Os lo pido Que dejéis de ver mi streaming Os desuscribáis De mi canal de YouTube Me dejéis de seguir en redes sociales Y si puede ser Me Me bloqueéis de todos lados No os quiero ver A nadie Con la skin de la roca No os quiero ver a nadie Con la skin de Tier De esta No os quiero ver a nadie Con Napoleón Ni con la skin De Guarra esta Ni con el Cuchulain Con radiación O sea No 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 Y bueno Las que están aquí Eh Amaterasu Vampiro Arturo Robot Osiris X Tier Maldito O sea Tier Maldito Es la peor skin De todos los Warriors Esta de Gamana Que no sé que mierda es Parece que te va a meter Bolas chinas Y esto Que Es una imitación De la de Wukong Mal hecha Pero mal hecha Horrible Entonces Esta es la única opinión Que funciona Vale No hay más La puedo subir La puedo subir a Twitter Esto No puedo No Pues tendría que hacer dos fotos Pero esote ¿No? Del pura Es decir Julio La he puesto bien sexy Eh Descárgala abajo Pero ¿Y qué hago? O sea Se descarga ¿Y qué? A ver Un momento Ah Hostia Copiar imagen Pegar Ah mira Vale No lo sabía Eh Vale Vamos a poner Eh Si vuestra Opinión Difiere De la mía Eh Estáis Muy Estáis Muy Equivocados La verdad Tier list De skins De Warriors Oficial Y no hay más Punto pelota No hay más No hay más Eh No hay debate Coma Solo Factores Punto Twitter Solo facts Eh además Solo facts Solo facts En esta skin O sea En esta tier list No os voy a engañar Solo facts Tier dinosaurio Merece tier julio Eh Lo merecía Hasta que me dejó De gustar ¿Qué pasa Dani? Eh A ver Lo del higher Lower Esto Qué mierda Es O sea Esto lo cambiaron No estoy seguro Esto se puede jugar así Classic Dislexia 368.000 Eh Búsquedas Mensuales China ¿Quién es esta? Menos ¿Quién es esta? ¿Qué es una triporno o qué? ¿Es una triporno esta? Ah De la WWE No jodas Ah Tipo no también Eh Uh Esto lo he buscado ya más de una vez La verdad ¿Cómo no pagar impuestos? Jair Hermano Me estás diciendo En serio Me estás diciendo O sea Yo Yo solo He buscado más Que 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 Las 10.000 personas que lo han buscado Es Esto está Muy Muy desactualizado Muy desactualizado Horrible Está esto Colombia Un millón Royal Robbins Lower For sure Quien es este pringado Me va a comparar Con Colombia Esto que es una película Higher Supongo No No tengo idea Eh Pff Yo creo que menos ¿No? ¿Quién coño busca esto? No Ya estamos en récord ¿No? ¿Alguien busca esto? O sea Las típicas Eh Las típicas Eh Velas aromáticas Estas ¿Sabes? Esto lo buscan Las abuelas Tío Lower for sure For sure Además A ver ¿Cuánta gente Imbécil Ay Buscando Find my phone En Google Bueno Casi dos millones Imponente La verdad Ojo Hostias Aquí me han puteado Moon landing Yo creo que menos ¿No? O sea Yo creo que la gente Ya Ya no Ya no busca tanto esto ¿No? Yo pondría lower Yo creo ¿No? ¿Qué pondrís vosotros? Yo creo que lower ¿No? Vale Sí, sí O sea Yo sé que esto se ha ido Super viral Eh Uh David Bowie Yo creo que higher ¿No? Bueno 100.000 personas Yo creo que más ¿No? For sure For sure Eh Eh No sé ¿Qué es esto? La verdad Supongo que es un libro ¿No? Tampoco si tanto Pero Eh Yo creo que esto es lower ¿No? Yo Choy Muchas gracias hermano Por ese año Bien sexy Ojo porque Un año O sea Un año 250.000 casi Ah Es una banda De metalcore Cabrón Si va a decir Una portada De un libro ¿No? O sea Pues si soy tonto Tío Eh Driving instructor Hombre Yo creo que higher ¿No? O sea Yo creo que mínimo O sea De 16 A 30 años Está O sea Alguien Alguien Siempre ha buscado esto ¿Por qué solo hay 50.000 personas Buscando eso Tío O sea Igual lo he entendido mal ¿Sabes? Igual lo he entendido mal Pero vamos No sé Hombre La raza de perros Higher Siempre Me queda loco ¿Eh? Hostias Gafas de sol La gente compra gafas de sol Por internet Estoy muy tentado De poner higher ¿Eh? Pero voy a poner lower Creo Vaya por dios Y ya será muy chunga No jodas Vaya por dios Tío Bueno En verdad No era tan chunga ¿No? Ben Affleck Hombre Supongo que lower Esto ¿No? Vale Menos mal Mirrors Edge ¿Qué mierda es esta? Supongo que higher ¿No? A la gente le gusta el vértigo A la gente le gusta el vértigo Mastercard Higher ¿No? Vale Menos mal Eh Kiyo Como alguien busque Esto Más que mastercard Me voy a cabrear Gracias Hostias Supongo que higher Esto ¿No? Vale Menos mal Eh ¿Me puede explicar Alguien Quien es este señor? De 1 al 10 Como de importante es El creador de might Voy a poner higher Pero yo creo que va a ser lower Ah no Mira Vale Me sirve La verdad The walking dead Yo creo que esto dejó de ser tren ya ¿No? En plan Tío Me estás vacilando tío O sea Me estás diciendo que 7 millones de personas Han buscado The walking dead En el mes Pero estás loco ¿De qué tío? ¿Quién cojones busca The walking dead En 2021 Tío Paso tío Paso Me voy a ver la SPL Tío Yo creo que sí Eran Yo creo que sí ¿No? Bueno Pero sigamos Que soy un poco adicto Eh Making a Murder No he visto esta serie La verdad No sé si higher Ah pues sí No 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 Me niego Me niego 2021 Por favor Me niego 2021 Tío Tío Y yo 10 millones 10 millones 2021 Tío El síndrome de Tourette Lower ¿No? Nada más Uh Skydiving higher For sure Tumblr Eso no sé Eso no sé Como de famoso Es ahora Higher Uh Joder No Está peligroso Hace 24 años 24 millones de años Que es esto Que es esto Yo creo que esto es higher ¿No? O sea Se ve como algo de apuesta De New York Seguro que hay muchos Enganchados Cuidado Uh Yo creo que más ¿No? Cabrón Wembley Si me dices la rosareda Hostia Pero 6 millones Son 6 millones ¿Eh? Igual sí que son un par de millones Pero no 6 Yo creo que Pone lower ¿No? Oye ¿En serio? ¿Solo 200.000 personas? Indy Eh Higher Bueno Eminem Higher For sure Wimbledon Ay Dios Se me han puteado aquí Yo creo que lower ¿No? ¿Buscarán más Wilmeldon Que Eminem? O higher Yo igual higher Tío Es que Wimbledon O sea Lo más Yo creo que Roland Garros Es más importante ¿No? Menos For sure Vale Igual Con Roland Garros Me lo he pensado Un poco más Vale chavales SPL ya Vale Predicción 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 Que juega Shot Vale Warrior Guardian Barra Algo Troll O bueno Otra cosa Vale Que juega Solo el troll Chavales Tenéis un minuto Un Warrior O jugará otra cosa Que no sea Un Warrior ¿Con quién vas? Con nadie Eh ¿Quién es este? Ah coño Pensaba que era Dos Leviatanes Tío Este es el primer set Tras perder el invito De Levis Sí Y dudo bastante Que vayan a perder Contra solo De Scarabs Tu usa la facha Que lleva Suvar Mucho Me estoy Meando La verdad Ahora vengo ¿Qué tal? El Leviatans Are a team Are a team That they Would be Willing To Maybe Let This Ular Through First Picket For Zap Man But It's Also One That Maybe They Would Be Okay With Potentially Giving Over to Opposition But we've seen what Stewart's able to do on that god And I'm not sure I want to give that god to any other team No, I think that Uler is certainly one of those priority gods But I think the best duo in it right now is Set So I would be kind of surprised if Set gets let through But the thing is, you know, Zap and Stew Sometimes have different god pools in the rest of the league Do either of these guys play Set ADC is a big question mark And if I'm the rest of the league This is a really good opportunity for the Leviathans It's kind of a weird scenario But if I were on the Leviathans, if I were Oxy, their coach Who's on screen right now And I felt really confident in Zap being able to play Set ADC I wouldn't draft it here I would want to try and surprise teams with that in groups But if I think we aren't that good with Set ADC I think I would pick it here Hope that we win and that it looks okay And then hope that teams will respect Bannett from us later In groups so that we don't have to play it In games higher stakes that matter a little bit more So I'm interested to see if either team is willing to go that direction And maybe show their hand Because I think going in, I think for both of these guys I'd make them show me Set ADC before I ban it from them A largely absent in Set number 1 will be immediately picked up here In Set number 2 Cthulhu For the Solar Scarabs and the Morgan to couple with it Ah, ya estoy, chavales Eso significa que está jugando un Guardian, ¿no? El Solar Troll Guardian, for sure Dudo bastante que saca Tullu Support Eh, vale, pues Vale, pues vamos a hacer ya la Fairblood y ya está Hacemos 5 minutillos And Tiamat does that You know, she's got her ultimate in the mage stance 1, 2, jump in Dump your buttons That's a ton of Soul Reaver procs And that's what's going to kill the Cthulhu pretty easily From that position So I'm interested to see what Zap is going to go I still think you do have to pick something that is likely to go Chins Because I think that is pretty necessary And when you've got likely two Cthulhus to worry about On the other side I would probably be looking to make sure that we've got a comp that is good Not just can kill Cthulhu, but is actively good at it 2nd wave of bands starting up It's Loki and Hunbats The first two taken out Surprising that really none of these jungles have had much priority Up until this stage of the bands But we'll set We'll get taken out by the Solar Scareds I think that the Cthulhu, no se yo, eh Me gusta muchísimo la comp de Leiatanes O sea, ¿por qué está Jemohar, tío? Open Cosas raras, eh Están pasando cosas raras I was thinking Kepri as well But I think because of the emoji walls You know, it's so easy to just lock in that Kepri in that River's Rebuke And separate him from the team I kill him really easily Force his ultimate on himself And if Kepri is ulting himself, it doesn't feel that bad So maybe that's the reason why we see that being the call Athena is interesting Because I think this god does not do well up against Ymoja at all I mean, real time is going to disrupt you And your preemptive strike Warm up You don't have a way out of River's Rebuke outside of your ultimate A little surprise Un Némesis, no está malo para contra Cthulhu A ver si el Panitom la hace bien No como el... ¿Quién fue el otro inerto, tío? ¿Contra quién jugaron los Titans? ¿Contra los Hade Dragons? Uh, Heindal me gusta Por favor, skin Por favor, skin De baseball ¿Quién damage? Athena Poseidon es siempre uno de mis favoritos Athena Eset ¿Quién tipo de taunt No solo estás tomando un montón de damage Pero estás tomando en la misma posición Por un tiempo largo y tiempo Eso no es el Borgen No, no, no La 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 Fence Van con Nemesis y Heimdall Para la última Nemesis El, 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 el Cthulhu El, el, el 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 Kthulhu Y el 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 de Y el Heimdall Just algo que se siente Lo que se siente un poco más adelante, algo que no hay que boxe con, necesariamente. Quizás va a ser su respuesta para la finalidad de Cthulhu. Y la finalidad de Daji es que esto va a lockar la Athena en este juego. Yo pensé que tal vez hay una chance de ver la Athena en la jungle, pero sin embargo, la Daji es la finalidad de Cthulhu aquí para la Solar Scarabs. Looking a estas dos compositions, as we head towards la mitad de la mitad de la finalidad de la finalidad de la game, en el tiempo de estar listo para ir a partir de la primera vez de la primera vez. ¿Cuáles de estas dos compositions hay que favorar un poco más? I mean, I love la Daji pick a lot por Scream. Stuart jugando su waifu. Espero que se la morrigan y no la izan a mí. La Vivo está baneada, no creo. Y yo, próximo subnormal. Que me haga spoiler. ¿De verdad o de mentira? Del Barcelona, lo baneo, tío. Es un nemesis, chico, es just gonna cut up your Cthulhu and cut up your Oregon transformation. Love the nempicking of Cthulhu. It's something that we saw a lot when Cthulhu was better last time. So, I think the Leviathans are coming with a pretty good strategy. Yeah, and this is one of the first looks, maybe now after kind of the honeymoon phase of this meta coming back in. We get to see if the Leviathans have an answer to this Cthulhu 2 composition. Because we're getting ready to head into group stages. There's not a whole lot of changes kind of coming to any of these gods. This meta seems like it'll probably stick around for a little while. So, maybe Leviathans have seemed to have found some kind of answer to it. We'll see if they can find that answer in game number one of this set. And we're getting ready to try and hop into it. Remember, it is an in-studio matchup. A lot of stakes on the line for the Leviathans. They need to secure, they need to win this set to secure themselves first seed. But I'm just gonna let you guys know we do have a little bit of a remake here. These teams are gonna get these lobbies set up one more time. We're gonna cut it to a break and we'll get bring you back, bring you guys back when we're ready to jump in that. ¿Cómo que un break? ¿Pero esto que mierda es? Bueno, me he hecho un class. Boruto, Scannon, para ti. A ver, yo no soy tan... Tan Boruto hater. Lo que pasa es que sí que la empecé y me parece una mierda. Y... El Miguel, pues, su opinión me importa bastante. Y teniendo en cuenta... Su opinión de Boruto, pues... ¿Qué es esta troleada, tío? O sea, se me va este para aquí, para la izquierda. El P.E.K.A. me mata a la otra, tío. Cuando está aquí quieto, yo paso, tío. Pasando, pasando, loco. Pasando, tío. La vida es dura, tío. La vida es dura. No pasa nada, no pasa nada, tío. Y yo, ¿alguien ha visto la serie Enzys Las Vegas? ¿Verdad? En la que sale el El Cool Jade. ¿No? Es que me la quería ver hace muchísimo tiempo, tío. Pero al final no me la he visto, tío. Y lo mismo con Hawái 5-0, tío. La empecé... La seguí hasta... Bueno, las temporadas que se ve en Movistar y la dejé, tío. Bueno, si se ve en Movistar... Pero bueno, que no la quería ver en otro sitio que no fuese, ¿sabes? Que bueno, porque todo el mundo tiene esa puta mierda, tío. ¿No? ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 Te lo prometo que algo malo me entra tío ¡Vaya! 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 God ofción en hacer más de un millón y medio... ¡Nos estoy seguro! ¡No estoy seguro! O sea, yo pondría Hire pero no estoy seguro, o sea, esto me trolea for sure eh? ¿Ves? Os lo dije... Esto me trolea for sure tío... Nadal más que en Microsoft Word No creo, ¿no? Ah, vale Si es lo mismo Ah, vale Tetris Hombre, no creo, ¿no? ¡Ah! ¡Hostias! ¿Qué dices? No me jodas Eh... Hombre, supongo que menos Vale Eh, ya están Rear el ruido Fuera aquí, tío Este no sé qué es Ah, joder Ah, vale Es lo que viene siendo Que tienes la pierna toda gorda, vale Este tío de los juegos Me ha aprendido de la historia A mí me cuentas, tío Hombre, supongo que es Hire, ¿no? Eh Pensaba que era el más gorda, la verdad María Carris Boken Hire Bastante van Hire, la verdad Hombre Eh... Lower Gmail ¡Dios! Street Fighter Lower Pobreza Mira Yo creo que Lower Estaba clarinete, tío Ah, se busca más Street Fighter Que Poverty, tío Y se va a buscar más Narcos Efectivamente Que Poverty Clarinete Tiene a meter que en los huevos ¿Vale? Oh, Dios Yo pondría Lower, ¿no? Ah, pues no Vaya Pues me he comido un moco Ted Lower Esto es español No creo, ¿no? Si es español No tengo ni puta idea Ah, es alemán Ah, vale Que es una empresa Farmacéutica Hombre Si es una empresa Farmacéutica Igual con el COVID Y demás Pues se buscaba algo más ¿Sabes? Pero lo que pasa es que no Por todos, tío Esto es lo huevo, tío Ahí peleé, ¿sabes? Alien Supongo que más Shakira Más I guess Vale Esto es porque está con pique, ¿eh? Ojito porque empieza el game No, no lo sabía No lo sabía No lo sabía ¿Alguien ha visto si el Zappas está jugando con la de béisbol? Esa es la de béisbol No, creo que no Creo que es la nueva No sé, pero te ganan una partida del Clash ahora que necesito un cofre de plata Yo, papiro Yo, papiro No, no, no lo sabía que el Zappas está jugando con el Zappas está jugando con el Zappas Pero, no, no lo sabía Pero, no, no lo sabía Si tu jungler está poniendo esos tipos de números Te esperas que el equipo se pueda despegarse de eso y hacer un poco más Cuando el juego se rompe Pero, como de ahora, el piso más lento Y creo que estamos acostumbrados a ver De los Zappas Generalmente Screamlikes se involucran un poco earlier Jugarías a Arteo en la solo Yo, Blacks Muchísimas gracias, hermano, por ese casi dos años Muchas gracias, hermano, por esos 23 Volviendo a la pregunta estúpida de jugarías a Arteo en la solo Yo te voy a hacer otra pregunta ¿Tú matarías a tus padres? Pregunto Bueno, robada de Blue Cortesía de Hardcore Scream huela muerto Scream huela muerto ¿No? Puedes meterla solo Desgraciadamente a Arteo ¿Estás diciendo que preferías matar a tus padres Antes que jugar a Arteo solo? No, he dicho que es igual de grave Y que, evidentemente Como yo no mataría a mis padres No jugaría a Arteo Pero si tuviese que elegir Capaz le corto una pierna a mi padre, ¿sabes? Pregunta random ¿Cómo vas a pedir que te quiten el ban? Mandando un correo pidiendo que me quiten el ban Pero comienza a caer cuando la meta se crea un poco más Y cuando comienza a entender lo que es exactamente lo que estás buscando Así como datos, ¿sabes? No voy a poner un tuit Ni nada Tiene que ser un poco privado, evidentemente Hay que ser un poco privado, evidentemente Hay que ser un poco privado y hay que ser un poco privado ¿Cómo se juega a Tyr contra Arteo? ¿Por qué me preguntáis? Si ya sabéis que no se juega En plan No se juega F6, soga al cuello Nada más Nada de ganar a Arteo en la solo Cuando está de moda, no Siento que me boludean, que falta de respeto ¿En serio, tío? O sea, llevas suscritos nueve meses Ah no, 6, perdón ¿Y no te la has tomado a coña? Me duele, la verdad Me duele Espero que sea coña su comentario, la verdad Pero es que no en plan No sé El sarcamo escrito Es más difícil Si no conoces a la persona Pero bueno ¿Cuándo regresan los guardias a la solo? ¿Cuándo nerfen las cosas de los guardianes? Si te dejan jugar ¿Podrías el ajuste de no escribir en el chat Por las ranques o confiar en ti mismo? O sea Confío en mí Pero no tanto En plan Vosotros tenéis novia Pero si os ponen a Carlos Johansson Que os deja que le toquéis el culo Quizás Le metéis un azote, ¿sabes? Así como dato En plan Confío en que no me voy a zumbar Pero quizás Si que le hago así En plan Tienes un poquito de polvo en el culo ¿Sabes? Pues Fairblo para los Solar Scarabs Bastante sexy Scream La verdad Así que me quitaría el chat Me quitaría evidentemente O sea Me pondría el El snipe El 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 Y demás O sea Me haría todo Me haría todo lo posible Para no caer la tentación De cagarme en vuestras madres Vale Siguiente predicción Chavales Vale ¿Qué integrante Muere de la duo? ¿Alguno de Levi's? O ¿Alguno de Solar? Espérate Que Stuart Me quiere tocar los huevos Nevermind Vale Tenéis un minuto Chavales ¿Qué pasa Julián? El chat Lo puede quitar Poniendo Eh O sea Quitando el chat En el HUD Editor ese Creo Ojo Ojito Boronic 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 no se ríe hoy Boronic no se ríe hoy Venga meta Nos vemos mañana Hermano Porque tiene un time Tata de C Porque hay una Yemoja Pero vamos No hay un mace Yo Yona Muchas gracias hermano Por ese año Bien sexy Muchísimas gracias Chavales Por los subs Me gusta que la gente Llegue al año Y a los dos Y a los tres Muchas gracias hermano Ron Yung jugando Yemoja La verdad Que de me hundo eh Que picks son Pero van Julio Que juega Versus Artio Yo es que la banearía Siempre La verdad Y yo una cosa El chaval Era El Rocky Se ha enfadado de verdad Alguien Alguien sale de la clase Para buscarme a Rocky Por favor Nike Nike es decente Siempre Voy profe Gracias Ha dicho que no Hizo un tiktok Diciendo que era fake O sea No se ha enfadado Vale vale Menos mal Era de broma Ah vale vale Es que me he cagado Hermano Me he cagado Digo No puede ser Que un pavo Tío Que lleve aquí Seis meses Suscrito Y no se cuanto Tiempo siguiendo Este tan ¿Sabes? Te ofendío Ojito porque Zapitas Huele a muerto No Nice stun De Ronyu La verdad No se que ha pasado No se que ha pasado Tío De repente Me he fijado A la derecha Y el zapas Estaba otra vez En el meollo Tío Pero bueno Likos Acaba de perder 250k Voy a pretender Como que no me voy a reír Perdón Y ahora Viver Es lo que ¿Sabes algo De cuando volverán a jugar? No Vale Pues Siguiente predicción Chavales Gol Para Vamos a tirarle Un minutillo Para ver Que se hace La gol Chavales Vamos a tirarlo Siguiente Vas Subt поч Siguiente Comunista Se viene Espero que se venga un sub, Raúl Ahí van mis puntos ¿Dónde ha votado Robbibber? Uy, el Levis Verás, verás Era mejor dejar la DCI Que buscar un hueco más grande en la solo A ver, supongo que eso Lo habría embarajado Pero Pero El Hardcore va O sea, a mí me pareció mejor a DC Pero de eso lo va a jugar igual de bien Ojito, porque la Golwea Solar Scarabs, eh Robbibber Robbibber Ojito, porque el Likos Había metido otros 100 Ks en Scarabs Buf Qué duro, eh Qué duro, eh Vale, Panitón matará a alguien en la siguiente Teamfight Tenéis un minuto, chavales Tenéis un minuto, chavales Panitón matará a alguien en la siguiente Teamfight Sí o no Tenía 300 puntos Ahora 1.1 Ks Eh Diego, la verdad que esos son los puntos que se te van a ir en la siguiente apuesta ¿Todavía dice si cuenta como Teamfight? Sí Pío, decidme si al Diego le van a durar los puntos más de un telediario Porque yo creo que no No cuenta como Teamfight No cuenta como Teamfight Bueno, Zapas trolleando otra partida Espero que no les haga perder a los Leviatones porque si no quedaría en segundos Y el dinero se nota Esto sí va a contar como Teamfight Esto sí va a contar como Teamfight Esto sí va a contar como Teamfight, eh No Perfecto Bueno, no sé si contarlo como Teamfight Porque en verdad no han peleado Es que los Leviatones no han peleado ahí, eh No creo que lo... No, no lo voy a contar, eh No, no lo voy a contar Es un piqueo, es un piqueo No lo voy a contar Se ha sido un 5 vs 1, hermano No ha habido... No ha habido Teamfight Si el Wrongu hubiese tirado la ulti Y el Sentitu hubiese saltado dentro Me lo pensó Me lo pienso Yo he visto Teamfight claramente Nada Nada ha sido, no ha sido Teamfight River Mira como todo el mundo que ha botado a no Tongazo, tío En la siguiente gol va a haber Teamfight En la poesía dice que Paniton matará, no morirá Dicha, pero si no mata Será... O sea, si se muere No va a matar a nadie En la Teamfight Entonces es un no Vale, la lógica aquí de la peña, tío Me... Me... Que lo que es, ¿sabes? Si fue Teamfight Yendo a clase de un tal Juli dice que sí Nada, nada No ha sido, no ha sido Porque el emblema de un año es un balón ¿Te refieres al Rinnegan Como un balón? Oh, sí Si es Teamfight, maybe Si es Teamfight, si es Teamfight Si es Teamfight Ojito No huele, eh No huele a kill, eh No huele a kill, eh Huge Teamfight Ojito, Paniton puede entrar otra vez de vuelta Hardcore está haciendo un buen espacio Paniton entra con el blink Ay, lo matará al inbound o no ¡Ah! Se le ha robado el cintito ¡Uuuh! ¡No ha... ¡Ojo! ¡Uuuh! El Zappa se... Se choricea la kill también, eh Bueno Pues no ha contado como Teamfight Eso tampoco No ha contado como Teamfight Vale, ¿cuántos Fenix? Tiran Cero Uno O más Tenéis un minuto, chavales Ya pasamos la liga Sexy, sexy Vale, chavales Tenéis un minuto ¿Cuántos Fenix van a tirar los libertanes con este Fire? Como que Fenix animal que tiene en torres todavía Pueden botar al cero No hay algo, ¿eh? No hay algo, ¿eh? ¿Cuántos puntos tiene el Lico? La verdad que el cabrón ha metido ahí 400 millones de puntos, ¿eh? Pues déjale trolear a este man, tío Ojito Ojito porque Panitonguel ha muerto también Huge Town, la verdad No, el Tronky no creo que muera Ojo porque le han cortado el daño O sea, el dash Nice knock-up No, no creo que sigan, ¿no? Muchas gracias, zapas Ojito porque pueden luchar todavía O sea, 5 versus 3 Ojo porque el cinto ha saltado No es mala, ¿eh? Está fulbida, ¿eh? La pueden hacer, la pueden hacer, la pueden hacer De una, la pueden hacer de una, ¿eh? La pueden hacer, la pueden hacer, ¿eh? ¡Ojo! ¡Oh, huge ulti de Scream! ¡Qué bien juega Scream, cabrón! ¡Espérate! ¡Una, ahí está un! Tío, qué bien juega Scream en el 100% de la kills, tío Me quedo calvo, loco Vale, pues van a tirar 0 fénixes 0 fénix, perdón No sé por qué sigo diciendo fénixes ¿Eso cuenta como un 0? Sí, sí Evidentemente Eh, vale Prediction ¿Habrá un Fire antes del 25? Sí, no Tenéis Dos minutos, chavales ¿Habrá un Fire antes del minuto 25? ¿Sí o no? Es lo que pasa cuando deja Athena open Eh, sí Athena es el problema Fingele Stuber nunca le ha visto El reemplazo de Zatman Es un chaval de la SML DNA, creo No es malo Pero tampoco es bueno para hacer la SML Evidentemente es su primer año y demás ¿Cuándo llegó Scream a ese team? Cuando echaron al Liars Profito porque el Rongyu huele medio muerto Uf Pero ¿por qué están tan mal? ¿Qué ha pasado? No es malo Nice stun Boronik eres muy malo El Stereo Core ha muerto también Vale, han recuperado muy bien la Teamfight Menos mal Estaban troleando Que flipas, cabrón El Zapas anda troleando En los últimos sets Lleva dos o tres sets Muy troleo Muy troleo El Zapas El Zapas Es muy troleo Todavía es bastante paltre A este punto Incluso esta Tierra 2 Tierra Solo va a empujarlo A más de 3,000 22 minutos Eso no es demasiado De un déficit Para los Scarabs Que estarán jugando Pero Este ha sido Un juego muy raro Unleashedly paced game El Leviathan Making uncharacteristic mistakes Getting caught out of position Wrong view Essentially playing solo agent In a 1v3 Is surprised With a fourth guy From the Scarab shows up And nobody From Leviathan Is there to help him Is going to fall down But as you said The counterpunch was good Panatom's behind SOT here See Onifury Is the objective I'd be hard pressed To think we're fighting Over this At this point In this game Some of our Scarabs agree So we're pretty Ojito porque Los Scarabs Pueden ir al fire Nah, nah El Skrime está en la izquierda Estamos siempre jugando mal Hasta que llega Leigh No sé por qué se impresionan Pero es que está jugando Demasiado mal En plan Es que no parece ni él ¿Sabes? Pero sí La verdad Todo el mundo está de acuerdo Con que el Zappas Ehm Ojito, huele a fire Todo el mundo está de acuerdo Con que el potencial Del Zappas está en el leg Ojito porque este fire Huele muy bien Como no les Como no les echen Fuera del fire Huele a 50-50 Cuidado eh Cuidado eh Ellos no han hecho nada Estos cabrones Hola Bueno La verdad que no creo Que les vaya mal a Tinfodoliria Tanes Está cuidando muchísimo El wrong view ¿Y dónde está el ¿Dónde está el Boronic? Qué carrilado hermano No sé si lo mata Igual sí Nah Nice feel Eh pues ha habido fire Antes del 25 Eh Prediction GG con este fire Vale Tenéis Un minuto Chavales Tenéis un minuto Porque después de hacer Este Fenix Van a vaquerar No creo ni que puedan Hacerlo de hecho Ahí igual sí Van a intentar defender bien Ah no creo que vayan a Finisear o sí Nah Vale No creo que vayan a Vendor 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 Xatman Running down Mid Y es Bringing The wave With Them Seems Like The Leviathans Got Their Eyes On The Center Sure Do So Shinto Again Let's Volley Of Damage Fly Just Under Half Of The Health Bar Of SOT Is What I Was Referencing When Shinto Is Able To Do That But That Is That Is Over Half HP On Mid Laner Feels Like It's Been A Protect The Shinto Style Of Compositions Zatman 2 4 And 5 Everyone Else Pretty Low As far As Kill Numbers Go And Shinto With Nine So If You're Protecting This Team At Hell Shinto Might Not Even Need Protect He's Been Jumping In More Times Than Not How The Fire One Minuto 40 No Julio Se me Fue Un Zero Que Has Metido 100 En Vez De Diez Lo Dejaron Todos Con Al De Normal Que Stompeen Yo No Veo Que Hayan Stompeado Porque Van 14 11 Si Viesen Stompeado Irián 20 0 50 Segundo Va a estar Muy close Va a estar Muy close Querrá tirar El fénix E irse No se si le da Tiempo a Finicear A ver 10 Segundos Va a Finicear Pero no Con el Fire Tío Bueno Espérate Porque El Boronix Tiene Amorri Es verdad Bueno Por ahora Dos por Nadie Boronix Que no se transforme Nunca más En Cthulhu Que pena Tío Van a Finicear Sin el Fire Bombado El Hardcore Y el Siento Han Hecho Muchísimo Work El Zapas Muy 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 Me La verdad Panitome Standard Y el Rogue Bastante Bien Pues nada Fue Pues nada No hay Gigi con el Fire Prácticamente Si fue Con el Fire Tú veías que tuviesen el Fire, sí o no No, ¿verdad? Pues ya está Eh... Quita Es lo que hay, no es tongazo, loco No es tongazo Vale, tenéis cinco minutos para votar Por los healers Eh... dos o menos Tres o más Tenéis cinco minutitos Chavales, es más Cinco o diez Voy a poner diez Y yo Voy a jugar al Clash Quiero dejar de trolear, por favor Eh... toma, toma Toma Después de esto que se viene Una LAN Eh... la fase de grupos Yo, Miguelón, te he visto que Bueno, me ha dicho el Farid que os habéis pasado la liga ¿Qué tal, bien o qué? ¿Has perdido tres? ¿Qué tres? ¿Qué tres? ¿El Norlag, Gengar y Azumaril? ¡Uf! Están tochos esos, eh El Azumaril estaba fuerte Y el Norlag también Pero bueno, supongo que no podías hacer otra cosa Ahora la puta Los iba a tirarte El Coach puede ser con un Solovec Hombre, si quieres que te insulte Sí, en plan Sin problema, ¿sabes? Eh... ¿Qué? ¡Hadduo! Me está tocando los cojones, tío Esta partida, tío Esta partida, tío Esta partida, tío Es espectacular, la verdad Quizás puedes asignar las cartas Los números de tu teclado Se me hace agafado igual así Me da igual, la verdad Ay, no me toques los huevos Que necesito uno de plata, cabrón Carola puta No me toques los huevos de tu teclado Me he cagado, me he cagado, me he cagado Yo, Saúl Muchas gracias por esos 7 meses bien sexys Vale, me he cagado con ese tronco He de decir Fallo mío, fallo mío No sé por qué tiraba mosquetera Pensaba que me ha tirado algo más, tío Le he cagado, hermano Hostia, esto es un cagadón, creo, eh Bueno, ni tan malo, supongo Vale, vale, bien, 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 bien Vale, eso no me gusta, eso no me gusta Voy a poner esto Fácil, hasta me la bola de fuego Tiene el peca, supongo, para defenderme Eh, ¿me puede explicar alguien? ¿Por qué he troleado tanto con el...? Con el... O sea He puesto el golem aquí para que se lleve de paseo Al gigante esqueleto, tío Y de repente me encuentro con que he puesto Unos putos esqueletos aquí en medio Que evidentemente han distraído, tío ¿Por qué, tío? ¿Por qué soy tan gilipochas? Es que me doy rabia, tío No, no, no... ¡ kamera! Oye, ¿en serio el pegate a la torre entera? Digo, no le pego porque no la tira ni de coña Pues nada, enterita, picho Cojonudo, muchísimas gracias, tío No me da tiempo, tío O sí Es que necesito una de plata, tío Porque no voy a poner unos ocho horas Ya voy a estar sobado Hay que maximizar el tiempo Me cago en la puta, tío Buen cañón ¡Emano, fuck Pixivans, tío! ¡Emano! 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 Qué play acabo de meter, loco Espectacular Qué pena que no lo estáis viendo Qué casualidad que las plays buenas, tío, no las veis Qué casualidad, tío Es que en serio, qué casualidad, tío Qué casualidad Eso es un problema Esto no lo veáis Qué casualidad Que cuando lo pongo en streaming la cago, tío Es que es acojonante, tío Es acojonante, loco Es surrealista, totalmente surrealista, tío Es totalmente surrealista, tío Os lo juro, eh Qué harta de llorar, tío Qué harta de llorar, tío As expected, K'voj is going to be his selection Scarabs don't have to go Sovanas now, top two Uh, you probably do have to get it top three Assuming the Leviathan's related But this gives you an opportunity to go with Cthulhu Tiamat I think would be a pretty good top two In this position to the Scarabs if they really feel like Cthulhu is really strong If they feel like they needed the boar again in order to enable that Cthulhu selection, then you can go to Tiamat something else, but I'm just not super interested in giving Cthulhu No, after a 31k player damage Game number one I don't think any team should be giving Tiamat back over to Leviathan, especially not giving that over to Shinto Scarabs have not made their selections just yet They got two of them to grab here, Tiamat being the one up at the top of your forefront board because this support is already locked in for Leviathan Sovanas, while it makes sense to grab your top of your first healer, eh In this top two spot could go for their jungler or the fact that ruler still got left open Yeah All the things that were changed out, that will be a quick first pick up here for the Scarabs in their first pay I think you go Hulhu or Tiamat, right? I mean, what else makes a whole lot of sense to me? Yeah, that's gotta be good, so good selection there by the Scarabs, their backline really struggled in Game 1 You've top two, both of their gods now in Game 2, and two of the best, if not the two best picks in your respective roles Gotta make it happen, obviously, too I mean, the ball is now in Stuart and Paronix Instead of the Cthulhu for the Cthulhu Yes, yes, please Yes, please Yes 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 Os voy a enseñar la partida, tío Para que veáis Y diferenciéis cuando estoy jugando En streaming y cuando no Para que lo veáis Vale, el segundo healer El Tiaman solo gilea a uno mismo ¿Verdad me dijisteis? Creo que sí, ¿verdad? Es una grabación Os lo juro por mi madre Que soy un puto desgraciado, tío Buen degradado, eh Fresh El Zappa sigue sin la camiseta De Leida Tanes, por lo visto Lleva cuatro meses lavándola ¿Cómo que Catulo healer? Third ability De la ulti Transfuse Ally healing Ocho Nueve Diez Once Y doce Por ciento Del max health Eh Ally Healing ¿Cómo era lo que dije la última vez? Ally healing Yo Dory Muchas gracias por esos dos meses bien sexys Si que Cien líder kings de la otra clase Aquí estoy La he hecho, hermano Muchísimas gracias, tío La he Bueno, la he subido a Twitter Ojito a un Arturo bien sexy Me gusta Y el culo de support Eh No Zappas No, por favor No Zappas No No Zappas No No Zappas No No Zappas No Kama Anur No son healers Ojito Todo queda para el ultimo Que va a ser Un jungla Supongo Que jungla Hay healers Ninguno Pues nada Oh, jodéis Solo hay dos healers Espera No hay ningún healer, ¿verdad? No Estos son dos ¿Cómo que hay un healer? Es verdad Es verdad Perdón Eh, vale First First blood Para Levis O solar Scarabs Tenéis dos minutos Chavales Eh, os voy a enseñar la partida Tío Os la he puesto en por dos Que me da perezote ¿Vale? O sea Todo esto No estaba con vosotros Mira que bien juego Es espectacular, ¿eh? Es espectacular Es espectacular Es espectacular, hermano ¡Pum! Y ahora es cuando Pongo en el streaming Y de repente Me meten aquí Horda de birros Más globaco Y ya Digo ¿Qué ha pasado? Pongo mal el cañón Etcétera, etcétera Y luego Los quito Y vuelvo a ganar Tío Es impresionante Jate, lo pongo rápido Tranqui Tranqui Muy tranqui Me ponen muy nervioso Me ponen muy nervioso Me ponen muy nervioso Pero mucho además Y creo que es culpa de Harit Inbounding No me toques los huevos, tío Zaman lleva jugando a Nur Desde la preseason Y encima te va a humillar ¡Ay, Dios! Zaman usa los huevos ¡Uf! 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 Quiero que los Solar Scarabs Hagan la first ahora ¿Cuál es la preseason? Ay, hostia Perdón, la cam, tío La preseason es Antes de la season 1 Eh, quiero que los Scarabs Solo para putear a los Zab fans Poco se habla de que son Todo está jugando en Arturo Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo And unfortunately Might still die Because Panatom is here Was he spotted out? Think he was So Panatom will head on out Yeah, just trying to Rear his head And see if maybe There's an opportunity To look towards This purple buff Invade is inbound Just barely off the mark Yet again Any pull he finds now Would at least Force the beads of Wrong Yu Any pull on a Zatman Probably forces the life So now What's this Hercules Got to do? Just buy some time And try and get this purple Purple buff Dropped and secured By Stuart And Miff I'm glad we go over To the Soul lane here Hardcore Has Cthulhu this time For the first time In what feels like forever There's no Morrigan Vale, a ver que se cuece Porque aquí tienen pinta Los Scarabs Que van a morir Van a morir los Scarabs Hardcore no va a morir Y van a morir los Scarabs But not for much longer Scream ticks him on down Thanks to the Mannequin Scepter Panatom is here Need to get a return kill If you're the Leviathans And it's Panatom Who picks it up One for one But first blood bounty Feels good for the Solar Scarabs Scream now See if maybe he can keep That damage rolling out Trying to leverage it early Is inbound Finds himself in a familiar position Goes back in Inbound Me he puesto muy cacho A mi invoble Eh Perdón, perdón, perdón Enfadados, enfadados Con el Zapas Yo, Dracagli Muchas gracias A ver por esos cuatro meses Eh Vale Vale, que Jung la mataba antes Vale, tenéis un minuto, chavales El inbound Le ha gritado a su camp No jodas Que pase a Hugo Por mi salud mental Voy a hacer un molín No jodas, cabrón Os imagináis ser ese Hércules sin ping Joe Siendo yo, evidentemente Inbound on Hercules Talk about any of the Any of the PC connecting Like that did On the Zapman Okay What? Hold on It's happening He dropped the excavate But Panatom is here this time Unfortunately No get out of jail Free card for inbound This time Jump us out I feel like I'm Working out right now I'm moving metal Dude I can't catch my breath That's what we call it Moving metal I mean, that's what I call it What's your favorite day? Uh, metal move day Uh, back and thighs Back and thighs Uh, for, for Mifflin Or, or inbound on Hercules day Is another option Uh, your heart's not getting a rest That's for sure When inbound is on this Julio, he tapado el baño En casa de mi novia ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo he entendido O sea, que le has atascado Dices Ha cagado y no traga Eh, hombre Bueno, pues Te toca ponerte guantes La verdad No veo otra solución posible Ojito, Scream Huele a una kill Scream huele a kill Nice ulti de sentido Uh, inbound Esa ha comido la mierda Con el, con el blink But it needed to be done Not feeling great about that trade You're just happy to be alive Yarkor dashes in agresively Finds himself surrounded He should fall here He goes big Descent to madness Is there follow-up from the Leviathans? You love a Tycho drums There were Everyone from the Scarabs Is grouped up Thunder crash out From machine ¿Qué está haciendo sobre-trol? Continues to whirl forward On this King Arthur And I think that's a worthwhile Conversation That I probably had to Tried to have had Like six times by now But the fighting Has interrupted us But S.O.T. Y yo no sé La verdad Nunca se me ha atascado Ningún baño, tío Blanco No sé Qué coño Caáis vosotros Pero O si quizás Es el papel O yo qué sé Tío Yo lo dejaba Yo lo dejaba También Yo lo dejaba Yo lo dejaba Yo lo dejaba Quillo, qué está pasando Están trolleando Están trolleando Que dejen de trollear Por favor Que quiero cenar ¿Sabes? Ojito Panitón Está buscando Una kill Horrible Huele bien Eso para los Escarabs ¿Eh? Bueno Uno por uno Worth para el Dietón En el momento Hardcore Huele mal ¿Eh? Ah, ni tan mal Uuuh Nice Bueno Aquí no va a morir O sea No va a matar No va a matar No va a matar A nadie Pero Escarabas La jing es mejor pick Del Shinto Yo creo que sí ¿No? El Shinto El Shinto Hace rato La hice Cuando iban Uno a uno Los dos junglas Buena rotación De sobre todo La verdad Filipito ¿También Maybe? En el Longlane O Solo Lane Real Really Are Where The Scarabs Hit Their Stride And Now Having Utilized That Early Pressure Picked Themselves Up The Larger Of The Two Neutral Objectives On The Side Of The Map That Scream But Around The Shinto Harcourt They're Going to Rotate In Thundercrash Lock In S.O.T. And Now Scream The Last Man Running But A Beautiful River Rebuke Keep Here Long Shen Where It At And Now Y 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 Vale Quien ha perdido 100k Armando Ojito porque Hugo ha ganado 130 Vale, ni tan mal Ojo Stuart 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 Uuuu Que pasa Reque Vale Vale, dos minutos para votar por la siguiente gol, chavales Eh El puto Scream es muy bueno, eh Estoy dudando en si ponerlo top jungla de la SPL Osea en plan en el top 1, sabes Porque de jungla siempre tengo dudas No si poner Panitón Liars Sam Scream Pero el Scream lleva 24 sets jugando demasiado bien Me quedo calvo con el puto Scream, tío Back in business, eh Y Y una cosa El Boronix se asoleaba al cientito, ¿no? ¿Verdad? Horrible, bitch Nice pilar, though Huge pilar En ese equipo no es difícil de sacar Hombre, cualquiera que no haga Puta mierda Pero es que el Scream está jugando muy bien Cualquiera que no haga mierda destaca Porque lo normal en ese equipo es que hagan mierda Juega demasiado bien cada set o es que nadie reluce tanto O sea, o es que reluce tanto porque nadie en su team reluce Yo creo que es lo primero Evidentemente lo segundo ayuda, pero lo primero también Está jugando demasiado bien O sea, tiene un 100% kill participación En todas las partidas Bueno, en esta tiene 50% Eh, pero Está jugando súper bien todos los sets Una goal pull De centilla A mí me parece Uno de los mejores Si no el mejor ahora mismo Alguien le puede decir a Zatman Que se deje de comer todos los pulls Como si fueran pollas, tío Es que es serio, tío ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo le ha dado el panitón! ¡Oh, no! Y ya está bien, no Zatman Por favor, tío Que tienes 30 años jugando a este juego, tío Y Hércules y Anur estaban en la preseason, tío Ya está bien Que es Inbound el Hércules Que no soy yo, loco O sea, para allá, tío Ahora quitando el meme de Inbounded Eh, huele muy bien, eh Inbounded con Hércules Un huge pillar, eh Que no ha servido para nada Ojito por el hardcore Huele bien Boronix huele mal, eh Bueno Teniendo hoy el peor adegit de la historia de la humanidad Boronix No te rías nunca más, por favor No te rías nunca más Porque eres muy malo ¡Uh! Estuargo era muerto ¿Ves? Así se tían las relics Bueno Si dejas de juguear para el mismo sitio 24 veces Y corres para adelante Quizás te escapabas Pero bueno Ahí ya no me meto Yo estoy permaneado Han cancelado la gol Está bien Eh, pero sigue oliendo bastante bien para los escarabos Sigue jugando maita escondidas No que el FBI me mete en la cárcel Tengo miedo, ¿sabes? Tomo nota de esto que sube después Lo subo a todo el youtuber Si el Inbound empiece a darle pulse A alguien que no sea el Thumban Me replantearé mi argumento de Es el Hércules de Inbound Me lo replantearé Primer pick que jueves Cuando vuelvas Puede ser un King Arthur Uno No sé si voy a volver Dos Será Tyr probablemente Julio han preguntado Quien atascaba el baño Ayuda En mi momento de decir la verdad O callármelo Hombre, a ver Teniendo en cuenta Que en casa de tu novia Solo están Solo estáis Como mínimo Tú Tu novia Y supongo que Sus padres Su padre o su madre Alguien, ¿sabes? Luego quizás ha entrado Su tía O su hermano O el primo chico Lo que sé, ¿sabes? Su abuela No sé Huele bien para los escarabos El Chentito le han gastado bichas Aegis A Hercor le han forzado La ulti No está haciendo tanto daño Deberían hacer gol Aunque hayan matado De Scream ¿Qué fecha es exactamente Tu vuelta? Ninguna Uh Chilling Chilling My boy Stuart Chilling Solo el troll Hijo puta Ojo Ojo Free gol Para un Lemis Cuidado, eh Inbounder Si la robas Me replanteo Uh Inbounder Huele bien Inbounder Huele bien con Hércules Lo podría haber hecho mejor Pero Inbounder Huele bien con Hércules Sentito no tiene relics Muerto Panitón huele mal También Panitón huele medio mal Creo, eh Solo el troll está rocoso, eh Solo el troll va con Sovereignty Y el Gaia No está con tontería Solo el troll Ojito porque la gol huele Para los escarabos For sure, eh Porque el Zappan No tiene ulti para robarla Pues gol para los escarabs, eh Eh, vale Bueno, yo sigo pensando Que los escarabs van a trolear Porque los leviatres Tienen más tablas Pero bueno Eh Fire Vale Dos No Un minuto, chavales Para votar por el siguiente Fire Wind Demon De Scream ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, el sol ¿Lleva un Caducus? ¿Con Medi? No le bajas, eh Al solo troll No le bajas, eh Y Mounen no trolees Por favor, tío Es que Te doy una Te doy una Te doy una buena Review, tío De tu trabajo Y me troleas, tío Después No le bajas, eh No le bajas Al solo troll Joder, cabrón ¿Ves? Que os he dicho Que me van a trolear Ojito de Scream Cuidado, eh Nice No, cap ¿Y Stuart ¿Dónde está? ¿Y Stuart ¿Dónde está? Boroni, tío Es un pringado Te han matado Con la Mystical Puseando a medio, tío Inbound Inbounded Inbounded Me gusta A ver, otro Dame otro Dame otro Dame otro Inbounded Hombre, igual Si no lo hubieses tirado Para allá Puto subnormal Ay, que bling cutrón Tío Por culpa de Inbounded Inbounded, eh Una de calma De arena, eh Ya, Julio da el teclado Al inbounded Ay, yo perdón Se nota que estoy jugando yo ahora No puede mutar Don Caster Lo siento Eh, eh, eh Lo roban Lo roban Inbounded Uh, Panetom medio mal Soltól, no muere Y yo Inbounded Me está poniendo cachondo Con el Hércules Poca broma A ver, Inbounded 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 Do not lose Do not lose game Game 2's Panetom The only one still alive In 20 seconds left On any reinforcements Do you think they can end here? I, 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 that's like I panic in here Every day of the week Every day of the week All right Solar Scarabs Y yo, eh Me estoy poniendo nervioso No creo que pierdan ¿No? Vale GG con este fire Vale Un minuto, chavales Habrá GG con este fire ¿O no? Uff Impobre, tío Que loque, hermano Ya, ya he visto la build de Arturo Ya la he visto, ya Pero bueno Prefiero ver una build de Arturo Así antes que ver una artigo Bien buildeada El Boronix se reirá Después de la partida de mierda Que está haciendo O sea Te está carrileando Inboune Es que ya Es que ya me jodería, tío Yo, Beers Muchas gracias, hermano Por esos siete meses Bien perrotes Muchas gracias, hermano Buenas, Julio Perdón por llegar tarde No te preocupes Te suscribes y te perdono, hermano A ver, Inboune A ver, Inboune Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Por favor Por detrás Ha bajado puntos Inboune Ha bajado muchos puntos ahí Porque esa es la team Más importante A ver A ver Inboune A ver Inboune Eres un poco tonto Hijo Hermanos Miradlo Que le ha quitado El Solar Troll A este hombre ¿Ves? Solar Troll Si es inteligente Ellos no lo bajan ¿Estáis viendo La build de el Solar Troll? Buena ult Inboune ¿Eres tonto o qué? Ojito hardcore Que no quiere que le finishen En 30 segundos Cuidado, eh Zoneando Muy bien Solar Troll No se va a morir Si se muerde Pues igual no finishen Les quedan 10 segundos Ojito porque el Zappa Mata al Scream Cuidado porque el hardcore No huele a muerto, eh ¡Ay! El Zappa salta ¡Ay! El daño del Sentito Peor agitriz La historia de la humanidad Bueno Ya han troleado En fin Vale, eh Fire Para Levis Solar Vale, tenéis un minuto, chavales Eh Me O sea Yo ahora mismo Pondría Un huevo En el fuego A que gana Leviatanes Yo Chiriría Con ese Prime Bien sexy Mucha Por esos 4 meses Algún consejo Para pedirle Salir del chico Que me gusta Eh Puff Algún consejo Chavales Consulta Morosa Gratis Eh Va a ser esto No seas tú mismo Nadie quiere que seas tú mismo Es verdad Mándale tu pack Esa es buena Igual no Invita a verle El Simen de Julio juntos Esa es Tremebunda La verdad Dile que le quieres comer la polla También 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 Eh El Fire Está muy low Uh A soltón Ya lo están bajando Uh Hardcore Ha blinqueado Uy Hardcore Huele medio mal Nevermind Huele bien Soltón Si que huele fatal Soltón Nos ha duchado En 3 días Que os he dicho hermano Mi huevo Va a estar bien No preocupéis ¿Veis aturada del boot Scream? Ay Moanet Ah vale Le ha dado el Zanman No cuenta Zanman Eres Eres muy malo Tío O sea No para de trolear Esta partida No sé Que lo está haciendo O sea Que no sé Que lo está haciendo O sea Que lo está haciendo ¿Puedes mandarle un saludo A Sergio SRP Y decirle Que me coma Los huevos Que no me quiere Sergio SRP Comeme los huevos A mi Y a JJ A mi Porque me gusta Que me coman Los huevos Con la Cariddis Hacía más Yo creo que si La verdad Eh Hostia Pues igual Mi huevo Se tiene que ir Igual me voy Con un huevo Chamuscado Espérate Pues de Hardcore Que chavarme el huevo Maybe No Eh Pues Fire para Solar Scarabs Porque no me han devuelto Los puntos de la apuesta Si te los han devuelto Solo que has perdido Eh Vale Remontada De Levis Si No 30 segundos Chavales Habrá remontada De los Leviatanes O no 30 segundos Remontada ¿Te refieres a la partida O solo es a Fight? Eh Vamos a ver Tío Si vais perdiendo 5-0 Y metéis dos goles Habéis remontado La partida Loco Si o no 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 Verdad Vale Uh 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 No es mala No es mala No es mala No es mala Han perdido todos los fénix Pero pueden financiar Maybe No creo Un minutaco Es mucho tiempo Oh si Si Base race Base race No te vas a dejar Base race Nah A ver Inbound Dame una play guapa Dame una play guapa Inbound Que coño haces Tío Que yo porque En solo el troll No llevan nada De defensa mágica Contra un Rai Que está hablando El Mifling Literalmente Ha habido un carajo De combats Eh SK En el mundial Ojito Me quieren financiar Sin fire La van a cagar Es que los conozco Y la van a cagar O sea Mira que es fácil Esperar a que la wave Llegue aquí Esta wave Llegue aquí Y esta wave Llegue aquí Y hacer la team fight Pero bueno Mejor perder la partida aquí ¿Verdad? Ay Dios mío Mira Sortrol Mira Sortrol Mira Sortrol Mira Sortrol Mira Sortrol Mira Sortrol Nice Bastante smart Desde que dijeron Tear has no pill Dejé siquiera A molestar Me he escuchado A los cagar En serio Ay no creo Que esté muerto Hombre Si tira beach Pues Vale Yo me dijo Que no coleabas A peña Es cierto Si Por eso cuando caleo Caleo cosas importantes Que tendría que pasar Para que remonte Que ganen Hombre Van a salir Los Phoenix ahora Y Y huele muy bien Para los Leviatanes Ahora En verdad no Pero Dejéles Call ups Defenderán El Phoenix El Fire No creo ¿No? Como los Rebels Me corto Me corto La picha Tío Qué malo Qué os he dicho Tío Me lo ha robado El Zapas Loco Qué os he dicho Por qué Cojones Soy tan Visionario Tío Es que Qué coño Os he dicho Qué os he dicho Qué os he dicho Yo lo que se ha curado El Panitón Cabrón Joder Joder Dios Qué os he dicho Tío Bueno Mi huevo Está bien Boronig Boronig No se estará riendo ¿Verdad? Eh Vale Pues Esto no cuenta Como remontada Y yo Es que Son horrorosos Tío Es que Yo lo sabía Yo lo sabía Tío Yo lo sabía Yo lo sabía Tío Mortal Querían jugar Late Cualquier otro equipo Igual Se derrumba Tío Pero ha estado Bastante sexy La verdad Es Como ha aguantado Evidentemente Los Scalabs Han trolleado Que flipas Ya me dirás Tú Qué coño Hacen haciendo self-fire Cuando tienen que defender Las waves en izquierda Y demás En vez de ir a por picks Pero bueno Allá ellos Con su coach Pues nada Chavales Voy a dejar el team Por aquí Voy a meter un hosteito Al Baprish Coast Que os recuerdo Que juega El viernes que viene O el sábado Bueno no sé La semana que viene Lo estaremos viendo En la SML Que juega En los playoffs Igual que nosotros El año pasado Para lo del mundial Así que nada Chavales Vamos a dejar el sin Por aquí Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos Mañana Y que voy a hacer Un newslog De estos Bien guapos De un Pokémon Así que eso Os dejo con este chaval Darle besitos Decirle que lo quiero Un montón Que le quiero pegar En la cabeza Y hasta mañana Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.